¡Carnelis! ¡Carnelis! ¡Hola! ¿Me escuchan? Tengo buenas noticias. ¡Hola! Bueno, unas buenas y unas no tan buenas. ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Me oyen? ¡Che! ¿Me escuchan, boludo? ¡Che! ¿Me escuchan? ¡Hola! ¿Qué pasa, che? Se supone que empecé también en la plataforma llamada TIC. ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas, chavalines! Un blog a CD ya tocaba, ya había pasado el mes. ¿Cómo están? ¿Se ve el directo? Fuerte y claro. ¡Ay! No se ve nada. ¡Ay! No se ve nada en la pantalla. Es que de verdad soy limitado, eh. ¡Ay, ay, ay! No se ve nada en el directo. ¡Quiero llorar! ¿Y en TikTok se ve? Sí, en TikTok sí. Ok. ¿Listo? Ahora sí, chicos. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Bienvenidos a donde sea que estén viendo el directo! Chicos, hoy ya subí el tutorial de GorodCrowby. Sí, ya sé que 8 años tarde, pero por si lo quieren ver, les agradecería muchísimo. Hay muchos consejos que los van a hacer ver ProPlayer. Todo fino. ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Qué onda? Las noticias buenas es que ya hoy me pasaron el contrato del nuevo departamento. El viernes voy a firmar el contrato por un año y me voy a mudar. Pero lo malo es que ya dañé la silla nueva, ya el pistón no sube, así que estoy pegado en el piso. Y bueno, va a haber unos días que no tenga internet, pero eso será después, ¿ok? No sé cuándo le voy a instalar eso. ¿Cómo están? Me voy a mudar, por fin, a un sitio mejor. ¡Sí, señor! Pero, güey, ¿qué pedo con esta silla? No aguanta el peso, ¿eh? No aguanta nada, güey. Ya sé que ya la llevo al máximo, es verdad, pero aún así no aguanta nada. ¿Cómo están mis papus? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Hola, 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 hola. O sea, que se vienen cuatro días sin hacer directo. No, todavía no. Todavía no confirmo nada, ¿ok? Bienvenidos a los que están en TikTok. Oye, ¿TikTok qué pasó? No notificó, güey. TikTok, hola. YouTube sí, pero TikTok no. Ale, un saludo, Edgar, Joel. Güey, literal, TikTok no, no, nada, ¿no? ¿Será porque puse Black Ops 4? ¿Será? Puede ser, ¿eh? Es posible que la etiqueta Black Ops 4... Déjame, déjame iniciar otra vez el directo en TikTok, porque creo que a este ritmo no va a notificar nunca. ¡Ponte las pilas, TikTok! Voy a ponerle bailando, ¿eh? Mostrando las nachas, a ver si notifica. Mostrando las nachas en directo. Pásale, papu. Ah, ¿será por los ebloros de Dead? Cotsombies en Alcatraz mejor, ¿no? Mostrando las nachitas. No, ya. Ahora sí, emitir en live. Gente, y vamos a darle un blood porque ya tocaba. Ya tocaba emitir live. Me cuesta, ¿eh? La verdad. Me cuesta bastante. Vamos a abrir un poquito de plasma, aprovechando que estamos aquí. Soy tu fan, gracias, bro. Te quiero. Te quiero. Por cierto, si se quedaron ayer picados con qué pasó con el mapa, después le dimos en Twitch y sí lo completamos, ¿ok? Por si tenían dudas, sí lo pasamos. Pero es que el mapa está buggeado. La anterior perdimos fue por un bug, no por manquitos. Voy a con el Eduardo para los diálogos de Samuel. ¿Algún tip trucazo en este easter egg? Claro que sí, Nuno. También tengo unos cuantos. Ya lo vas a ver en este gameplay. Zorro, ¿cómo estás? Voy a TikTok y me muestran las nachas en directo. Sí, ¿no? Las muestran en directo. No pueden faltar. ¿Qué tal, Joel? Y yo creo que ya cuando me cambie de casa, pues... Vamos a ver si ya pongo la configuración de los dos monitores. Ashley, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, me perdí... ¿Te perdiste directo de la murada ayer? Qué feo. Qué feo que faltaste. ¿Se escucha la música? Apenitas, ¿no? Men, primer directo que veo en vivo. Siempre lo veo desde que... No pasa nada, hermano. Abram Alvarado, tu verdadero fan. Te seguimos a Twitch, bebé. ¿Tú crees? Gracias, Abram. No, igual yo entiendo que no todo el mundo puede. No pasa nada, no te preocupes. Te quiero. Muy buenas, Johan. ¿Será que la ciudad se dañó por los 95? Cállate. Pacheco, ¿te vas a ir de la Ciudad de México? Un saludo, mi perro. Un saludo, Pachequito. Me voy a mudar. Vamos a dejarlo ahí. Me voy a mudar. ¿Qué tal, Elber? Ustedes en realidad no saben dónde vivo. No lo saben. Y si lo saben, pues no importa. Porque en México hay 100 millones de habitantes. Así que es complicado que me ubiquen. Por suerte no vivo en un país pequeño. Loco, mi mamá es muy pesada, eh. De verdad. Muy pesada, bro. O sea, mi mamá no es como las mamás de ustedes. Porque mi mamá, por ejemplo, ya tiene un 50 y algo, ¿no? Y entonces normalmente cuando las mamás se hacen mayores, ya se vuelven ahí que, no sé, que solo están preocupadas por limpiarte a ti la casa, por cocinar. No, mi mamá sigue siendo una compradora compulsiva como si fuera una niña, eh. Llegó un paquete y entonces me dice, responde por favor, hijo. Quiero saber qué llegó. O sea, yo no abrí tu paquete, madre. Yo no lo abrí. Por Dios. Ha comprado como 40 mil vainas, loco. Qué barbaridad. Hay muchos mexicanos, pero tu voz es única. Guapo. Ay, te quiero. Te quiero, pa. Qué pisa. Es muy intensa, mi mamá, la verdad, eh. Oh, tía. Mañana hay easter egg de 9. No creo. La verdad que no. ¿Por qué lo dices? ¿Qué tal, zompicero? Bienvenido. Buen provecho. Bueno, no sé qué pasa con TikTok hoy, eh. Me hizo la cruz TikTok. Es porque soy feo. Hola, Gamey. ¿Cómo estás? Ya te sabes. Come frutas y verduras. No. No, de hecho, estaba pensando en pedirme algo de cena bien rico, eh. Vi tu video de Gorod y Starre God. Te quiero. Gracias por verlo, eh. Chicos, ¿ya estamos listos para jugar o no? ¿Recomiendas Blackout 4 por zombies? ¡Claro! De hecho, solo recomiendo por zombies. Porque es que multijugador no estaba mal. Pero hoy en día no creo que encuentres muchas partidas, loco. Y Blackout ni hablar. Yo lo jugué hace como un año en consola. Porque quería grabar unos videos ahí nada más. O sea, de los bailes de los personajes. Y está lleno de puro tramposo. ¿Conoces a Fretz? No sé quién es Fretz. ¿Te ha dado la curiosidad de qué ronda llegarías en exo-zombies? No. No, gracias. No lo necesito eso. ¿Qué es Blackout? Blackout es el padre de Warzone, ¿ok? Básicamente. Si no fuera por Blackout, Warzone no existiría hoy en día. Bueno, los caramelos ya estamos. Se viene. Blood of the Dead. Let's do this. La voz más épica de todo lo tanto. Que no me exageran, eh. Señor Mystery, gracias por esa rosa. Muchas gracias, bro. Te quiero. Qué padre está el Cold War. Hola, Samantha. Bienvenida. Bienvenido, Joel. Una pregunta. Gaming 9 es lo mismo que Classify. No. 9 y Classify son mapas diferentes. ¿Cómo que Blackout ZZ? ¿Cómo hago para conseguir más chiqueles en Blackout 3? Acabo de... No, pues jugar mucho, hermano. No hay ningún truco, por desgracia. O le puedes meter dinero también, ¿no? Pero no te recomiendo que gastes lana en eso. No lo hagas. Ni loco. La conexión a internet es inestable. Me dicen TikTok. Uy. Gente, ¿el directo de TikTok se ve o no? Eh, Zetsi, gracias por el apoyo. Debe ser porque estoy haciendo... Ay, no. Este modo caricatura, guácala. Guácala. ¿Se ve bien en directo ahí? ¿Ya sacaste materia oscura? En... Yo saqué materia oscura, claro. Eh, loco. ¿Cómo quito este modo asqueroso caricatura? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo quito? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se... Aquí está. Eh, contenido... ¿Modo zombie de dibujo? No. Listo. Ahora sí, está mejor. ¿Sí se ve? Ok, ok, ok. Debe ser que mi internet en la laptop está feo. ¿Qué tal, Lofi? ¿Cómo andas? Chicos, ¿y qué hicieron hoy? Cuenten. Es que nunca me cuentan qué hicieron. Yo quiero saber. Me interesan mucho. Gracias por la rosita, Francesco. Una rosa, una rosa. Por cierto, si te molesta que uses chicles en este easter egg, recuerda que ya yo hice este easter egg en directo sin chicles, ¿ok? Sin ningún tipo de caramelo. Recuerda, puedes buscarla ahí en el canal. Carlitos, ¿habrá custom de torres? ¿No han sacado nueva? La neta no, papu. Dormir y... Ver el partido. Oye, ¿cómo quedó el partido, Mauricio? ¿Quién pasó? ¿El patético o el Inter? Al final no me fijé. No lo chequé, bro. Tengo una reunión política mañana. ¿Reunión política? ¿Y eso? ¿Hasta qué ronda has llegado? En este mapa, 50. Pero podría ser la 100. ¿Pasó el Atlético en penales? No. A ver, ¿ganó el Inter o pasó el Atlético? Qué pesados son, eh. ¿Quién pasó, güey? Lamentablemente pasó el patético. No. No puede ser, eh. Dios mío. Qué pena. Qué lamentable. Disculpa, hoy no era lo de Minecraft. No, ayer lo jugué el de Minecraft y después le di en la morada y lo terminamos, pa. ¿No lo viste? Chicos, calma, eh. Calma, calma que se venía la gaming. Cuidado, eh. ¿Quién dijo patético? Yo, yo digo. El patético de Madrid. Eso sí, cuando fui al estadio del Atlético no dije eso. Me quedé callado, ¿no? Ahí sí, ahí sí se me arrugó. Ahí se nota el gaming lo valiente que es, ¿no? En persona no es capaz... Ay, no le pegué a Bruto. En persona no eres capaz de decirlo, gaming channel, cobarde. La neta, no, güey. Si me linchaban después. El Bardrit, ándale. El Real Bardrit y el Wefalona. Vámonos. Te recuerdo que vi tu contenido de... Te quiero, hermano. Te quiero mucho, eh. Eres un crack. Esa pasarela. La pasarela del diablo. Ah, Lautaro la falló. Ay, Dios mío. Lautaro, jugador sobrevalorado, eh. Sobrevalorado Lautaro. Siempre lo he dicho. Dislike por eso. Te quiero, Franco. El Wefalona contra el Bardrit. ¿Ya viste la de Kung Fu Panda 4? ¿Ya salió? No sabía. Ah, Jun pregunta que para qué le quería pegar a Brutus. Bueno, ese es el primer truco. Si quieres que Brutus spawnee de una vez, tienes que dispararle a ese para que salga aquí en el mapa, pues. O sea, para poder conseguir las piezas del escudo rápido. Pequeñas mañas que uno va aprendiendo conforme juega mil veces esto, ¿no? ¿Qué tal, González? Pero, bueno, al final no importa. Esperamos las tres, cuatro rondas y ya, ¿no? Sin problema alguno. Gaming, eres una patata. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo sería? Justo acabo de jugar Bloss de Dead y veo la Noti. Bienvenido, Wacky. Está decente, no es tan buena. Ayer me la vi y me pareció mejor la 3. Yo no he visto ninguna, pero... Bueno, por entretenerme con una nueva. Prefiero ver esa que la de Dune. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir abriendo mejor, porque de aquí hay que venga el... ¡Juan Luis! Gracias por las donaciones. Buenas noches, Gaming. Tengo una duda. Está en oferta War War 2 y Black Ops 4. ¿Cuál recomiendas comprar? Perdón por el textazo. No, 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 no. Gracias, bro. ¿Cómo vas a disculparte por donar? Gracias. Y... A ver, Black Ops 4 primero, pa. Black Ops 4 es mejor. War War 2 es un juego divertido para mí. De jugar casual, por ejemplo, para subir rondas. Y bueno, si te quieres poner a prueba con los easter eggs de War War 2, adelante. Pero, spoiler, vas a llorar un poco. No agarré la... No agarré la llave del Al-Qaeda, porque no la tengo todavía. Si eres fan de Kung Fu Panda, no veas Kung Fu Panda 4. No he visto ninguna, entonces no hay problema. GG TikTok, gracias por esas patas de perro. Gracias, brody. Te quiero. Te quiero mucho. ¿Crees que me corra Black Ops 3 con 4 GB de RAM? No. No, no, de hecho eso ya... Ahí estás forzando mucho tu PC. Durante la cinemática, por ejemplo, de Setsubo No Shima, te puede consumir como 8 GB de RAM. Imagínate. Imagínate, bro. ¿Me puedo unir? No, Franshu. No quiero jugar contigo, gracias. La película de Ferrari la vio. No. ¿Qué tal, Dr. Monty? No, no, sí vi el tráiler, eh. Es con Kylo Ren. Pero no, así no me late, la verdad. ¿Qué tal, Fernandito? ¿Cuándo un torneo con la plebe? Con la plebe. La plebe, esa frase. Y esa palabra no la he escuchado hace años, loco. Hace un montón de años, hace como 10 años. ¿Por qué juegas con todo menos conmigo? Sí, de verdad, ese amigo lo odio. ¡Uh! Buen primer perk. Quick Revive. Egot. Vamos. Vamos. ¿Considera los easter eggs de World War 2 los más difíciles de la saga? Bueno, los de la saga de Black Ops, no. Ah, más difícil que los de la saga de Black Ops. En ese caso, sí. Sí, los easter eggs de World War 2 y Exo Zombies son los más peludos de todo, eh. Pero no hay color. Es una dificultad enferma. ¡Juan Luis! Pero Black Ops 4 viene con mapas básicas. Eh, Juan Luis, claro que sí, papu. Black Ops 4 te viene con este mapa, con el Titanic y 9. No está mal, eh. No está mal. Mucha Caliduchi, digamos. Vámonos. A buscar la esencia. La esencia. Ya empezó el PR. Top 3, Call of Duty Zombies para mí. Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 4. Vámonos. 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 Sobrevalorado. ¿Qué cosas, Z? ¿Cuál fue el mejor chicle que has usado? Probablemente sea el Reindrops, el que te da todos los potenciadores que saqué ahorita. Es que ese es buenísimo, pa. Ese te salva la vida todo el tiempo. Y es verdad que aquí en Black Ops 4 sí lo activo a cada rato como enfermo, eh. Es que tengo demasiados. Hay que aprovechar. Te faltó Advanced Warfare. Bueno, dije Exo Zombie, ¿no? Dije Exo, güey. Ouch. ¿Te lo puedo creer que me va a matar un perro? Ah, es que hay tres perros ahí fusionados. Con razón. Ok. No sé por qué lo llaman vacío de poder. Lo que pasa es que los nombres de los chicles, sobre todo en inglés, es como juegos de palabras, pues. Quizás en español no está tan chido, pero sí. Son frases. Por ejemplo, Percaholic es de Workaholic, de Adicto al Trabajo. De hecho, Percaholic... No hay un logro... No, hay un logro en World War que se llama Percaholic, ¿no? Creo. Creo que sí. En World War. Una mala traducción. Porque sería chupadora de poder... No, chupadora de poder no. Sería, en todo caso, Pacium es este... ¿Cómo se llama? Aspiradora, ¿no? Aspiradora, ¿no? ¿A quién no le gusta el ventajadicto, por favor? Por favor, el chicle de Frankie. Vamos a llenar aquí con calma. Tratemos de no pasar tantas rondas. No es necesario. Oye, bro, ¿puedes saludar a mi primo Manco? Adrián, saludos para ti, pa. ¿Vale la pena exo-zombie? No. ¿Qué hace una aspiradora? Chupa. Toma. Toma. Me saluda, soy Joel. ¿Qué onda, Joel? ¿Cuándo me dejes invitarte unas chéves, perro? Bueno, yo no tomo, Arturo, pero vamos, güey. Yo me tomo... O sea, yo soy el que pide una y ahí se queda. Todo el tiempo. Un traguito, nomás. ¿Qué tal? Agus. ¿Cómo estás, Agugolo? Agus, Agus. Un Blue Label, sí. Sergio, amo tus videos. Te quiero, Sergio. Te quiero mucho, hermano. Eres un crack. ¿Me saluda? ¿Qué onda, Jorge? Jorge. Jorgeito pidiendo saludos, ¿no? Pide una y anda en otro planeta. Oye, este... No sé a qué te refieres. ¿Qué jugamos hoy? ¿Qué jugamos hoy en la morada? Pregunta seria. Se vienen un par de jueguitos muy chidos la semana que viene. Uno exclusivo de Play llamado Rise of Running y también el Dragon Dogma 2. Cuidado. Cuidadito, Caliducci. Hola, Marcos. ¿Qué onda, Kirito? Salen el mismo día, además. Qué papelón. Uno. Uno. Señor Mystery, gracias por las rosas. Torneo internacional de uno. Y así no esté pesado, ¿no? ¿Juega Metal Gear Rising? Eh, no creo que me guste. No creo. Igual no he jugado ningún Metal Gear, eh. Metal Gear Zalet. Ninguno lo he probado, pa. War of War 3. Súperalo, Marisol. Súperalo. No, bueno, ¿por qué no? Podría ser, eh. Yo solo juego para llegar a rondas altas y no por los easter eggs. Ah, pues cada quien. Cada quien, bro. O sea, yo, por ejemplo, si solamente subiera rondas, no me gustaría tanto el modo. Se me hace muy básico ya. O al menos para todos los días sería imposible, ¿no? Solo subiendo rondas y ya me vuelvo loco. Bloodborne. Hoy lo probé, Marisol. Horrible, me corre. Tus guías son God. No son God, pero te quiero, pa. Te quiero. Eres un crack. Un papu de verdad. Oye, y si me das los monitos, por favor. Quita. No, qué feo. Qué feo, de verdad. Bueno, no importa. Vamos a llenar aquí entonces. Muchas cosas que hacer. ¿Y si tenéis de Blanco 4 en solo? Claro, todos. Mystery, gracias por ese corazón, pa. Gracias. Si te divierten las rondas, prueba estampida. Está ahí loco, estampida. Aquí en Blanco 4 está feo, ¿no? Arremetida sí es divertido. Estampida está feo. Es el de los puntitos, ¿no? Juan Luis Gaming está en descanso. El de las dos... No, no. A ver. No tenía activadas las alertas de las donaciones. Soy estúpido, Juan. Perdóname, Juanito. Discúlpame. Es verdad. Sí, lo tenía... Tenía activado el de la morada. Eh, papelón. Videos random. Gracias por las tres rositas. Perdóname. Gracias por decírmelo, Juanito. Te quiero mucho, eh. Lo tenía sin trabajar. Increíble. ¿Qué tal, Héctor? Héctor, Héctor. Antes se escuchaba, de todas maneras. Qué feo. Qué feo. Qué desastre. Ay, qué feo. Electric Cherry también. Hola, Gaming. Los zombies de World War 2 te gustaron y tal vez los recomiendas. Es que cuando salieron tenían muchos problemas. Y yo hice un video en su momento hablando de eso, ¿no? De las cosas que no me gustaban. Pero la mayoría las arreglaron. Lo que pasa es que cuando salieron esos zombies, el enemigo este llamado Bruto, el Wusling. El Bruto es ese que te mete un golpe con la mano, ¿no? Ese vato salía, uf. Salían como 10 por ronda, ven. Era horrible. Eso lo cambiaron. Y ya después de ahí el juego no es tan insufrible. Insufrible, Dios. No se hablaron. Giancarlo. Gracias por el apoyo. Gracias por la donación. Hola, Tonotos. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan, amigos? Todo fino. Te quiero mucho. ¿Qué opinas de los Custom Maps? ¿Están muertos? No necesariamente. Porque este mes va a haber un concurso de no. Así que van a salir algunos mapas. Oye, si verifiqué lo que les comenté ayer, men. En la Ethernet tiene una tablita de Excel donde muestra cuánto cobra. Si le pides que te haga un mapa que puede ser gameplay de una hora en total, te cobra 11.000 dólares por ese proyecto. ¡Qué loco, pa! ¡Lisandro! ¡Hola! ¡Gracias por la donación! Imagínate cobrar 11.000 dólares por un mapa. Pedazo de loco, eh. Mira que lo banco a la Ethernet, pero se la mamó, eh. Se la mamó. 11.000 dólares, güey. Eso es lo que gana Francho trabajando 20 años ahí con su mamá. Terrible, pa. Terrible. ¿Qué tal, culers? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, 11.000 dólares, de verdad, eh. Increíble. Brutal. Brutal, eh. Terrible. No, y aparte, vamos hasta, claro. A Ethernet hace mapas divertidos, pero tampoco es que te hace unos mapas que tienen un detalle... ¡Wow! Impresionante, ¿no? Hola, tono. Tú se hará mendigando corazón rojo. Nel, Nel, Nel. Literalmente cobra más que Activision, claro. Exactamente. Viste, Francho, te dolió esa. Te dolió lo que dije. Viste cómo eres. De verdad, Francho, picada. Y además, Activision lo puede demandar por eso. O sea, no lo sé, bro. Yo creo que eso no es tampoco de demandar, ¿no? Tampoco. Bueno, no sé, men. Yo creo que en todo caso, Activision diría... Ah, y pa' mí, ¿qué hay de eso? Si alguien se lo paga. Y pa' mí, y mi tajada, diría Activision. Deme mi billete. Paga seguro en derecho. Ah, no sé, men. Pero a ver, yo les digo. Eso es lo que él pone ahí en su página. Ya que exista alguien que sea capaz de pagar eso, bueno. Esa es otra historia, no creo. Hola. Hola. No creo que nadie esté tan demente, ¿no? Y Brack todo humilde sin cobrano. Ándale. Solo Mr. Visa lo paga. Sí, güey. Qué locura. Uy. Oye, esta caja está fea, ¿eh? Ni la Blonder, Mark II, nada, ¿eh? Nah, nah. Vamos a conseguir el escudo, entonces. Y a llenar el toco. Los vamos. Los fuimos. ¿Cómo consigo chicles en Black Ops 4 jugando zombies? Pues jugando, güey. Ya te acabas de responder, Franco. Jugando. Esta gente piensa que hay magia negra, ¿no? Para conseguir. Jugando, güey. Activando los contratos diarios que te salen ahí. Eso es todo. Sube Uncharted 4 al Gaming Place. Yo lo jugué cuando salió el Uncharted. Me pareció un juego interesante. No está mal, ¿eh? Pero me falta entender los otros. ¿Jugarás Koso Tsushima en PC? No sé. Sergio, gracias por la rosa. Es que ya lo completes en su momento. ¿Con mods consigues chicles? También, si juegas en PC, obviamente. Me encanta cuando dices, güey, dedícame a un güey especial. ¿Por qué, Arturo? Güey. Ahí está, para ti. ¡Zombie! ¡Zombie! ¿Piensas que Blores de Ed es un buen mapa? Es bueno, pero el escudo da ganas de llorar, men. Esa mecánica está espantosa. Ok, el zombie se perdió, así que voy a recoger el escudo hablando de eso. Ariel, bienvenido. Sergio, gracias por la rosa. Hace mucho no paso por acá, aún estás sin mostrar la cara. Claro. Obviamente, pa. Bienvenido, Brandon. ¿Cómo andas, papu? Te quiero. Y si para comer te compras unas hamburguesas de... Ah, sí, sí, Zeta, ¿no? Zeta, últimamente vienes muy pajín. ¿Qué pasó, pues? Admite que tenías dos y cumpliste los trece ya. Es que te noto así como muy pervertido, men. Muy así que acaba de entrar la secundaria. ¿Qué pasó, Zeta? Te queríamos esconderos. Tranquilo. Ya no. Qué feo. Eso es lo peor, güey. Ese cambio de doce a trece años, Dios mío, eh. No se ve, pero siento que hay en mí algo que está cambiando. Tu rola, güey. Tu rolita. No se ve. Zeta cochiro, ándale, eh. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. Vámonos. ¿Quisieras trabajar en Treyarch? No, pero qué. Yo no tengo los estudios para trabajar en Treyarch, ven. Ahí no contratan ingenieros mecánicos, contratan ingenieros en diseño y... No sé de qué más. Diseño de videojuegos. Shangri-La para cuando. Nunca, Jason. Deja de pedirlo. No quiero jugar. No quiero jugar eso. Gracias. No se ve. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. Vámonos para el inicio. Terminar por allá. ¿Por qué no te he visto haciendo un directo de modos de Dead? Porque no ves el canal, bro. Hace dos semanas lo hice. Así de fácil, Julián. Literal porque no ves el canal, sin vergüenza. Así de mantequilla, te lo digo. Así de claro y raspado. Hola, Decroit. Decrua. ¿Qué piso son con Shangri-La ustedes, eh? ¿Qué piso son, men? Dale, zombie. Zombie cero. Vamos a terminar de llenar por acá. Dylan Elfino, bienvenido, hermano. Te quiero mucho. Gracias por apoyar. ¿Por qué no te gusta la mecánica del escudo en Blur's Dead? ¿Por qué no me gusta? Porque acá rato tienes que estarlo cargando. Es muy pesado eso. Y yo no entiendo el hecho de que cuando uno tiene insta-kill, tenían que hacer que pudieras cargar rápido el escudo con los zombies. Pero no. A menos que salgan perros es muy pesado. Muy feo. Sí. Mob debería ser una vez a la semana, Marisol. Ajá. Me vuelvo loco. ¿A poco existió el Laco 4 en PC? ¿A poco? Claro, T-Link. En Battle.net. No está en Steam. Me compré el Black Ops 3 y tengo bloqueado el modo zombies. Imposible. Debe ser que no lo has descargado todo. ¿Cómo te van a bloquear el modo zombies? No, no, pero aguanta. ¿No vendían un pack de Black Ops 3 que solo era de multijugador? No creo que hayas comprado ese manquito, ¿no? No creo. No creo que no hayas leído. Doctor Evelyn, gracias por el corazón. Señor Mystery, gracias por ese sticker. No creo que hayas hecho eso, ¿no? Podría ser. ¿Can I join you? No, no, no. No, culers. Quiero jugar solo. ¿Cuándo enseñas tu cara mañana? F por ese pana. Tienen que leer bien, chicos, antes de comprar algo, ¿no? Para estar 100% seguros, por favor. Si se llenó... Si se llenó el perro de la oficina en el caide. A ver. Bueno, entonces ya tenemos el Tomahawk. Tomahawk. Yo veo luego los videos de zombies en Spaceland. Un clásico Spaceland, ¿no? ¿Cuál es el peor mapa de zombies? No sé, la verdad. A ver, Maquiavélico. Mira. En este canal, bro. Las únicas personas que bloqueo son las que repiten el mismo mensaje 40.000 veces. Me puedes decir lo que quieras, pero... Ya llevas dos directos poniendo eso del Gaming Channel X Richtofen. Último aviso que te doy, bro. Te va a tener que banear razón aburrido. Perdón, pero es que... O sea, repite y repite y repite lo mismo todos los días. Y yo, ¿cuál es el chiste? ¿De dónde me río? ¡Qué pesado, Dios! Y todavía pone XD si no hay interrogación. No, es verdad. Podemos ver tu historial de mensaje, Rey. Llevas los dos días poniendo lo mismo. Y es como que... Uy, ya. Ya está bien. ¡No da risa! ¡No da risa, pesado! ¡Por favor! ¡No entiendo! ¿Para qué lo repite tanto, güey? Hola, Francisco. Al menos que nos diga algo para reírnos, Dios. Vamos a agarrarlo por acá. Perfecto. Métele perma de una, va. Michael, ¿cómo estás? El Gaming Maquiavel con... ¿Qué tal, Rabbit? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. José García, un saludo. ¿Cuál es el mejor HUD de zombies para ti? No sé, Black Ops 2, Black Ops 3. Está bien, ¿no? Sencillito. Nada súper complejo. Cuando se ponen a inventar, ese es el problema. Espera, me voy a ir para el inicio para mejorar el escudo de una vez. Voy mal, ¿no? ¿Qué debería hacer ahorita? Bueno, la cuchara. La cucharita. Muy importante. ¿Qué tal, Javo? Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Así que cuando le dije al Gaming que para cuando colaboración con Kilos Mortales, todos nos reímos. Exactamente. Bueno, yo no. Pero exactamente. Ustedes se rieron, al menos. Es verdad, loco. Ya me acordé de tu mensaje. Qué feo eres. Qué feo tu corazón. ¿Vas a por el easter egg? Claro. Yo no juego para otra razón, ¿eh? Vamos a completar el easter egg. Lo único que queremos. Sí, señor. Yo creo que ya nos faltan muchas tiradas para que se vaya. Dos, tres. Gaming obeso. Pega al oído. No, pela al oído. Pela, no pega. Ah. En fin. Vamos. Uy. A ver, aguantame. Aguantame. Aguantame, aguantame. Colaboración con Turquía. No, pero eso es del pelo, ¿no? Tenemos unas cuantas cosas todavía de tratamiento, creo. El Dani. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Volverás a Pueblo de Waradwar. No lo había pensado. No había pensado ese custom legendario. La verdad, ¿eh? Qué locura, qué locura. Ah, qué feo. Qué feo, qué feo, qué feo. A ver, por acá. No. Nada que ver. Y ese camo epiléptico es un bug. Está chido. No, se me acabó el dinero. Ya va, ya va, ya va. Espera, 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 espera. Espérame. Espérame. Estamos. Paja instantánea. Listo. Ahí está, ya tenemos para las tiraditas. Ah, pero agarré liquidación, que soy bobo, ¿eh? ¿Tienes Twitch? Claro, el Gaming Channel. El Gaming Channel. No se ve. Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No me vas a dar los monos, ¿verdad? No te atrevas. No me los dejo ahorita. No te atrevas. Bueno. Se lo tomo de verdad. Muy personal, ¿en serio? Dios. No puede ser. Dios. Hola, Pentax. ¿Cómo estás, Byron? Bienvenido. Qué bueno poder entretenerme un rato. Te quiero. Te quiero, pa. Mira la Galil. A ver, congélate, hermano. Congélate, por favor. ¿Cómo le hacen los youtubers que suben videos diarios? Es muy agotador. Nah, es que eso depende, güey. Depende. Si yo jugara un juego que se puede subir contenido todos los días, lo haría, men. Pero la verdad es zombie no se puede. O sea, yo no puedo subir todos los días los mismos mapas. Me vuelvo loco, men. Ahí se me aburro de zombie ya. Y no hay tantos custom maps, créanme. Los que he subido tienen calidad. Si me pongo a subir puro mapa de una ventana, quemo los custom. Nada que ver. No hay otra manera de jugarlo con 4 en PC que no sea por Battle.net. No, no, no. Es que no lo pusieron en Steam. No sé por qué. ¿Le gusta Pinflow? Y nunca lo he escuchado. Nunca, nunca. O sea, si yo fuera youtuber, por ejemplo, de... Bueno, yo fui de variedad todos los días. De variedad sí podría subir todos los días. La neta, de variedad sí. El quemado en channel, claro, men. Porque si tú como creador de contenido te hartas, obviamente vas a harta a la gente también, ¿no? Humor negro o humor ridículo. Eh, ¿los dos? ¿Los dos puede ser? ¿Cuál es mi secreto para no agotarme? Yo varío, hermano. Yo no juego todos los días Transit, Pueblo, Origins, Modos de Death. No, yo voy rotando. Yo espero un mes para repetir los mapas. Si lo hago cada semana, todos los días, me vuelvo loco. Cualquier persona normal se volvería loca. Sí, es que el Game in Place lo tengo que revivir. Ya sé, men. No se me ha olvidado. Disculpen. I'm sorry, you guys. Ok, tenemos una carguita, pero con esto no va a ser suficiente. A ver cuál es el código. Ando medio perdido en la partida. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? 636. 636. Vámonos. Vámonos. Miren esta arma ahí. Qué bonito. El glitch. 636. Está bonito este glitch, men. La neta. Admítanlo. Pero creo que solamente es con este escudo, ¿no? ¿Has pensado en probar una edición distinta en los videos? Capitán, ¿tú crees que a mí me gusta editar videos? Obvio no, pa. Claro que no. Qué pereza, men. Yo la hago por obligación, no por gusto. A mí me gusta grabar videos. Jugar. No editar videos. Yo no estudié esa madre, ¿sabes? Si lo hubiera estudiado para editar videos. Te quiero, Alejandro. Te quiero. Te quiero, papu. Te quiero mucho. 636. Vamos a darle. Soy ese. Es que, güey, editar videos da mucha pereza, men. Todo el tiempo que invierte uno ahí, ¿no? No, 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 no. Se ha pegado, men. Ahí está. Perfecto. Claro, por eso es puro directo. Y algún que otro video, pero no tengo que hacer mucha edición. Como Vegetta, güey. ¡Súper Darkar! Que me te sigo hace como dos años. Me encanta tu contenido y reviviste mi lado somber. Cómo te quiero, pa. Cómo te quiero, brody. De verdad. Gracias por el apoyo, boludo. Gracias, 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 brody. Saludos hasta la Argentina, eh. Te quiero, pa. Te quiero, Gaming. Es el único somber pro que sigo junto a PokerGut. Te quiero. Un crack el Poker. PokerGut. Gaming, apenas edito y me pregunta si veo otras alternativas. No, de hecho yo hubo un momento que quería buscar un editor, pero... Y... No sé, al final no se concretó nada. La neta. Ya te fuiste a vivir con el Choqueco. El Choqueco, ojalá. Ojalá pudiera vivir en un sitio así, Dios. Aunque, bueno. Les digo algo, güey. El sitio donde me voy a vivir si está mucho más bonito. Que aquí, la verdad. Mucho, mucho más bonito. Y eso me hace sentir feliz. Porque... Vamos a estar... Claro, yo paso mucho tiempo en la casa. Entonces quiero estar en un sitio que... Conchale, al menos se vea God. Oye, cuánto me dura. Eso es lo que espero. Cobran muy caro los editores. ¿Los caros? ¿Los que le trabajan a los youtubers grandes? Sí, güey. Eso sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, güey. Entiendan una cosa, ¿no? Si viene un editor y me dice... Gaming, te cobro 100 dólares por video. No me sirve. Yo no gano eso, bro. Ahora, si tú eres un youtuber de España. O que vive también en Estados Unidos. Ahí sí puedes cobrar eso... Como editor. Como editor. De videos normales. Puedes ganar... Ponle que como 800 dólares. Por un millón de visitas, ¿no? Depende. En Gran Bretaña ganaría 6.000 dólares por un millón de visitas. No saben nada que ver, güey. 6.000 dólares. No bache. Es un platero, ven. Si yo ganara eso mensual. No, dame algo. Ya me hubiera retirado, güey. Ustedes no discriminan por ser la TAM. No discriminan. A ver qué tenemos por acá. Nos discriminan. ¿Qué tal, Nikolai? Un saludo para ti. Tres lonches por video. Tres lonches por video. Lonches. Me gusta cómo dijiste. Unos lonches. Me voy por plata, ¿no? Ándale. Sí, nos dan migas aquí, güey. No, no es por la moneda, Caniki. Es por la manera en que paga YouTube por reproducciones. O sea, depende del país, güey. Depende del país, güey. Por ejemplo, mi papá es ingeniero mecánico, ¿no? Si él trabajara en un país peligroso como Irak, le pagarían mucho más dinero. Pero claro, él nunca trabajaba allá. Saben, no vas a ganar lo mismo en Irak que en México. En ese caso te pagan más porque el sitio es te culero, pues. Te premian. ¿Qué tal, frat? ¿Cómo estás? Un saludo. En algún momento, allá por el año como 2008, salió que un compañero de mi papá lo mandaron para Irak. Que estuvo en un búnker 30 días y se metió una lanota, güey. No, no, no. Una locura, ¿eh? Pero claro, ¿quién se va a echar esa locura? Ni de pedo. En el año 2008. Nel. Le pagan con gasolina anual y 5 mil dólares. Ándale. Ándale. Vámonos, vámonos, vámonos. Aún sigo viendo los directos de haciéndoles traídas hace 4 años. Te quiero, pa. De vez en cuando es interesante ver de algún creador de contenido la diferencia, ¿no? De cómo han mejorado en los mapas y eso. Está chido. Bueno, necesito a los monos. ¿Qué procede? ¿Me lo va a dar la caja o no? Me voy a cabrear. Me voy a cabrear, brutinio. A ver, quedación. Ahí estamos. Irak es como jugar el juego de minas en la vida real. Alcimen, qué miedo. Aunque bueno, yo creo que ya ahorita está un poquito más decente, ¿no? Depende de la ciudad. Consejos para Buried. Mapazo. Admítelo que es God, admítelo. Admítelo. ¡No! ¡Engaño! Literal, buscan bien en la vida real, ¿eh? Sin una interrogación, gracias. Uy, Blundergat. A God the Blundergat man. Bueno, vamos a tener que hacer los monos gratis. Quiero llorar. Porque es que yo quería los monos para el easter egg, güey. Terrible. Ah, bueno, vamos a hacer la Magmagat. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vengo con ganas hoy. Vamos. Hola, Caleb Gaming. ¿Tienes Discord? Sí tengo. De hecho, hoy tuve que banear en la mañana dos personas que estaban... Que los hackearon y estaban poniendo enlaces a páginas de Nopor. Qué barbaridad, ¿eh? Chicos, si entran a Discord, no le den enlace a algo que sea de Nopor. Por favor, no caigan en eso. Estamos en 2024, pá. Dejen de estar buscando Nopor. Eso es lo primero. Dejen de estar buscando Nopor, ¿ok? Esa es la lección del día. Díganle no al Nopor. Gente loca, güey. Es que creo que les mandan un mensaje privado. Ah, mira la bazooka. Qué mantequilla, Dios. Que conste que no suele usarla aquí. ¿Qué? ¿Pero hola? Uy, blanco. Gente, soy humilde. Soy humilde. Cambié la bazooka. Qué humilde, de verdad, ¿eh? Qué humilde que soy. Increíble. Más gente como yo. Humildad. Humildad. No necesito la bazooka en este mapa. Cuidado. En este mapa. Cuidado. Si tuviéramos el Titanic de una vez, la agarro. Te dolió. ¿Por qué, güey? Basta ya, basta ya. Empecé a ver The Walking Dead y me spoileé la muerte de Glenn y me siento destrozado. Ah, pero Glenn vale madre, güey. Créeme. Glenn se había vuelto muy simpático. Ya se lo merecía también, por sapo. Gente, tienen que ver la serie de The Ones Who Live. De Rick y Michonne. Brutal, ¿eh? Aparte tienen ahora un montón de presupuesto. Todo lo que no tuvo The Walking Dead lo tienen ahora. Brutal. Brutal, ¿eh? Buenísima la historia. Ya van tres capítulos. Me la estoy pasando pipa. Usa percajole y dice humilde por quitarse la bazooka. Cállate, güey. Cállate, güey. Pesado, bro. Es obligación. Exactamente. Es obligación, pa. The Ones Who Live. Oye, Jürgen. Yo no sabía que la serie de Maggie Negan estaba ambientada seis años después de que termina The Walking Dead. Qué raro, man. La línea temporal a veces... Esa serie entonces no me interesa. No me interesa, la verdad. No va a pasar nada chido. Fuera de jodas nadie habla de la serie. Cállate, cállate. Cállate, bobo. Francho, eres una persona muy oscura. ¿Por qué eres así tan malo? No me caes bien. Me caes gordis. Solo transmiten TikTok. No, también estoy en YouTube, papu. Papu, papu. Mira, vamos a llevar esto a nivel dos. Aprovechemos. Ahí está. Francho es como yo. No, pero Francho a veces da risa maquiavélico. Perdón, eh. Perdón que te lo diga. Me cuesta admitirlo, pero Francho a veces sí da risa lo que dice. Ahorita no. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Francho basado. Yo solo veo... ¡Qué drama! Pido perdón. ¿Cómo? Pero ni los capítulos filtrados me salen en TikTok. Eso es mucho decir. Ah, pero tú sabes cómo es TikTok. A mí me salen puro gatito ahora en TikTok, eh. El algoritmo me sabotea. ¡Saludos, Alexis! Se me hace curioso que se llevan tan bien. Ninguno se enoje. Qué gran amistad Francho y Gaming. Ya ves. Ya ves. Sabemos aguantar, sí o no, Francho. Dígalo, dígalo. Sí, yo creo que más de una vez ustedes habrán pensado que me iba a pelear con Francho, ¿verdad? Por las cosas que nos decimos. Más de una vez. Vámonos. Let's go. Let's do this. Anime mejor que nada. Iu. O sea, es que se filtraron otra vez información de Insomnia Gaming, ahora de Spider-Man 3. Uy. Como tres veces nos hemos peleado, pero aquí vamos. Ah, ándale. Ahí está. Perfecto. Adiós Gaming. Normal en pareja. Cállate. No somos pareja, somos amiguis. Somos amiguis. Ya dénse un beso. Dale. Beso grupal, chicos. ¿Quién se apunta? Somos hétero, ¿ok? Dale. Vamos a... Vamos a tirar... Es que... A ver, sí me da miolki, pero lo dudo. Quiero los monos. Ya dije. Baja instantánea. Amigos de derecho. No, sería amigos con derecho, pero no. No te enteras. No te enteras, rey. Ey, ni se te ocurra tróname el escudo, ¿eh? Mira, aquí ya tengo tres cargas ahí. No te atrevas, perrito malvado, ¿eh? Nel. Vamos. Vamos. Pero el juego que cancelaron de Spider-Man iba a ser en línea. Yo lo... O no, en línea no cooperativo, pues. O sea, no era de PvP, me refiero. Pero sí, sacaron una cinemática y todo, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que un juego en línea de Spider-Man hubiera triunfado? Yo creo que está bien que lo hayan cancelado, ¿verdad? Porque es que los que han sacado ellos ya son muy populares, pero de un solo jugador. Entonces, que capaz si se metían en esto de multijugador, le metían pagos. Ahí... Microtransacciones y se cargaban el juego, el producto. Dead City me gustó bastante. Pero es que... Sacre... ¿Tú sabes lo que me molesta de Dead City? ¿Cuál es la lógica de que Maggie no le dice a nadie del grupo? ¿Por qué? O sea, es como los Avengers, güey. Que tienen un pedo y no hablan a los pana. Odio eso, men. Se me hace tan estúpido. ¿Para qué son Avengers, güey? No, somos Avengers, pero solo cuando hay un malo muy, muy fuerte. Si es uno que... No tiene sentido. No tiene lógica. Ahí está. Gael, un saludo para ti. Bienvenido. Bienvenido. Pasemos de rondita. A ver si suelta Mule Kick. Mule Kick. ¡Ah! Bandido en el bandolero. 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 Bien. ¿Para cuándo deraisen? Nunca. No sé. Ya veremos. ¿Cuándo será el día donde Maggie no quiera matar a Negan? Han pasado como 10 años o más desde que murió Glenn y sigue la Maggie de pesada con eso. ¡Ah, güey! Ponte a pensar. Sí, ¿no? Han pasado como 12 años desde que murió Glenn y sigue con eso. ¡Qué intensa, güey! Hola, Halo. ¡Qué pesada! Ya cumplió la sentencia pesada. Carlos José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuándo haces el easter egg de Moon? Nunca. No me gusta Moon, chicos. Se me hace un mapa muy X. Muy feo. Está feito. No, no. Eso sí no puede ser, Oliver. Que lo chippen. Bro, ¿cómo se llama el mapa? Blood of the Dead. Blood of the Dead. La sangre de los muertos. Es que si le pongo el título ahí en TikTok, capaz que, tú sabes, se ponen de delicado. Pero si te distrae con los 51 perks. Cállate. Ojalá sacaran los mods aquí, ¿verdad? Aquí en Black Ops 4 que se dejarán de tontería y sacaran todo. Toda la droga. Y acá, sí, nivel 2. Vamos muy mal para el easter egg. Muy mal. Muy, muy mal. Puntos adicionales. Está listo. ¿Ya te jugaste la nueva misión del acto? Claro, hermano. Eso cuando salió de una vez le dimos cuello. Eso es rapidito. Al día. Al toque, mi rey. ¿Por qué no hay custom maps en Black Ops 4? Porque no están las herramientas. Entonces supongo que la manera de poder liberar el juego para que se puedan sacar custom debe ser muy difícil. No cualquiera podrá hacerlo. No sé, porque por ejemplo en Black Ops 1 tampoco estaban las herramientas y han sacado unos cuantos custom maps. Se han salido, ¿qué? Como 20 mapas ahí. Pero tardaron muchos años. No sé exactamente. Tenía que preguntarle a alguien que sepa de eso. ¿Cómo se pudieron hacer customs en Black Ops 1? O sea, sí sacaron algunos mods en Black Ops 4, pero... Pero de... Por ejemplo, en 9 la zona inicial la cerraron, le pusieron perks y lo convirtieron en mapa de supervivencia. Eso yo lo subí, ¿se acuerdan? Vamos a sacar esto ya. Let's do this. Ahora sí voy a conseguir el monobomba. El monito bomba. Vamos por aquí. Vámonos. Revienten el botón de likes. Revienten el botón de likes. Revientenlo. Pero era por problemas de optimización que tuvo el Loco 4 de inicio. Eh, puede ser. ¿En qué quedó lo de tu pelo? ¿Qué pasó con eso? Pues nada. O sea, no pienso en el pelo y ya. Listo. Tengo que seguir la vida, ¿no? Si me quedo calvo, no puedo llorar. Mira, Rubio. Yo lo que te aconsejo, Rubio Rosero. Gracias por comentar eso, bro. Siempre en la vida hay momentos duros. Siempre hay ocasiones donde te sientes que, coño, que todo te sale mal o que puede que estés pasando una mala racha. Pero, hermano, aguanta. Hay que disfrutar la vida, pa. Hay que disfrutar la vida, créeme. Yo creo que la única vez que tuve un poquito de depresión fue... Bueno, un poco no, bastante. Fue en 2022 y ya la superé. Pero motivándome haciendo cosas, bro. Si te quedas solamente pensando en los problemas, no lo vas a superar nunca. Busca ayuda profesional. No le tengas miedo. Habla con tus amigos. Es que a veces está ese estigma de que uno como hombre no puede decir que se siente mal, ¿no? Hazlo, papu. Te quiero. Y Giancarlo. Adiós, Tonotto. Los quiero mucho. Adiós, Giancarlito. Perdón. Es que no había leído la... Oye, la donación no se está activando, ¿no? Chicos, la donación no suena, ¿o qué? Y la donación, güey. ¿Por qué no suena, güey? No vino a chambear al vato. Gracias, Giancarlo. Te quiero, ¿eh? Vamos a tener que reiniciar el programa. Una pregunta. ¿Te has jugado con subs? Claro. Está igual de... Es igual de inactiva que mi neurona. Puede ser, por Dios. No, no, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora. Corazón rojo. Los TQN. Corazón rojo. Corazón rojo. Te quiero, pa. ¿Ya vieron que sí? Y estoy diciendo, no, 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 gaming. Nada que ver. ¿A dónde voy? El mono. El mono. Hoy estoy perdido, ¿eh? Yamir, un saludo. El gaming somber guía personal mecánico y calvo. Bueno, ingeniero mecánico, ¿no? Gracias, monitos. Ahora sí. Arrancamos. Vamos a activar el pack a punch. El pack a punch. Es que la mujer tenemos que despedirla ya, men. No chambeaba bien. Ya se nota que estaba chambeando porque sí. No por placer, no por gusto. Y mira que le pago bien, ¿eh? Ahora toca la guía de Der. Yo creo que, la verdad, me gustaría hacer una guía de Der Eisen actualizada. Pero esa sí voy a hacer que dure poquito, como 10 minutos. Hola, Tommy. Me retiro. Adiós, Decroid. Cuídate, hermano. Te quiero. Que te vaya muy bien, ¿eh? Se fue con otro. No importa. ¡Danny Games! Gaming es el mejor sombre de la historia. No lo soy, hermano, pero te quiero mucho. Gracias por los tres meses dando el miembro. Tres meses de miembro ya. Qué barbaridad. Qué locura. Vámonos por acá mejor. Vámonos. Y me tengo que traer ese pedazo de Brutus para el cuarto secreto. ¿Te gusta más Alfa Sniper o Soki? A Soki no lo he visto nunca. Alfa Sniper no me cae bien. Así que ninguno lo da. Hola, Daniel. Edison. Bienvenido. ¿De verdad está haciendo el easter egg de blood? Sí, ¿qué tiene? Es mi mapa, papu. Es mi mapa. ¿A qué te refieres? Ya va, ya va. No pases de ronda. El Nico. Gracias por las rositas, pa. Una rosa. Una rosa. Una rosa. Una rosita. Y... Pacapunch. El Pacapunch. Nos vamos. Vámonos, Brutus. Igual voy a pasar de ronda, ¿no? Porque el mono creo que va a matar al zombie. Ey, ey, ey. Listo. Me perdí mucho. Algo Dark, pero gracias por acompañar. Chocala. Hola, Triana. ¿Ya viste lo del boxeador Ryan García? No. ¿Qué tiene? Que no me enteré del chisme. Gaming, algún día jugará con suscriptores. Ayer pude hacer el easter egg del Titanic. Bien, Doom. ¿Fue tu primera vez? Buena, bro. Ese, de hecho, ya toca, eh. Los próximos días le damos a Titanic. Estoy pensando, gente, si me lo aviento sin chicles. Pero me da mucho miedo. ¿Qué creen? Podré, podría hacerlo. Me da miedito, pa. ¿Me recomiendas loco con otro premium? Si tengo oferta, dale, pa. Mételo en Nitro. Este es el momento. ¿Para cuando un server de Minecraft? Nunca. Minecraft es muy 2020, papus. Lo siento. Muy juego de la pandemia. A ver, por acá. Kill the fucker. No, va a morir el zombie. Va a morir el zombie. Hizo polémica. Está hablando sobre exponiendo a la elite. Ah, está chido. No, ¿qué, qué? Motherfucker. Ay, Dios. Me tronaron. ¡Brutus! ¡Hazlo! Listo. Ahora sí, pesado. Bien. ¡Jancarlito! Hoy vi Vanguard en 5 dólares en Walmart. Lo compro. No, 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 no. No, Jancarlo, no lo hagas. Créeme, no lo vale. Te va a dar rabia, pa. Te va a dar asco ese modo zombie. Nel. No, 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 Jancarlo. Nel Pastel. Vanguard Zombies, recuerden lo que les he dicho. Fue el que casi causa la muerte de Cod Zombies. Así que no apoyen esa baja. Nel. Rapito, la paloma. La paloma, la paloma, la paloma. ¿Qué haces jugando Black Ops 3 en 2024? No es Black Ops 3, es Black Ops 4. ¿Y qué tiene? Juego Black Ops 1 en 2024 también. Word at Word. ¿Para qué sirven los chicles? Para hacerte la vida más fácil, Sergio. Nel. Ni aunque te paguen para que lo agarre la... No, no, no lo vale. Es que Vanguard no hay nada que le pueda sacar provecho. Te diría... Ah, bueno, hasta el camuflaje de materia oscura en Zombies. Hermano, creo que tienes que jugar no sé cuántos días, como 100 días para poder sacar eso. Así que no, no lo vale. No lo vale. Alguien me ha hecho una tablita que creo que tienes que conseguir como 60.000 bajas por cada arma para sacar la materia oscura. ¿Sabes lo que es eso? 60.000 kills por cada arma. ¿Quién va a hacer esa locura? Nadie. Y en Vanguard, además. Está ahí loco, viste. Historia toda genérica. Bueno, la historia así no me enteré de nada, eh. Hola, Luis Iván. ¿Cómo andas, señorito? Rápido, rápido, rápido. Rápido. Ahí está. Pino. El Cronorium. La campaña está... A ver, necesitaba receta médica para poder jugar ese somnífero. Ya ves. Exactamente. Ah, sí está fea, eh. Oye, creo que la próxima vez que juegue Bloros de Death le voy a dar con los pana. Tengo ganas de carriarlos, güey. Pero. Pero, a ver si hacemos la cuchara esta mejorada. No la de oro, sino la otra. Que nunca la he hecho jamás. Así que me gustaría. Hola, Sergio. Para que sea una partida buena. Y la novia, ¿qué tal? Cállate. Y podríamos mejorar también el Tomahawk. ¿Cuándo fue la última vez que yo mejoré el Tomahawk en directo? En 2018. Ah, has jugado el custom de Rats. No me suena. En la Walmart. No, no, no. Ya te dije que no, papu. Nil. Ni se te ocurra. A ver, el primer sitio donde puede salir la perrita malvada es aquí. It's not that. It's not that. Si no está ahí. Puede estar en este sitio. ¿Qué me jugarás con suscriptores? Tranquilo. Tranquilo, Henry. Aquí está, mira. Hola, mi amor. Listo. Y, bueno, vamos a tener que ir buscando las cargas, ¿eh? Porque si no me pongo nervioso. Vamos. Isaac, gracias por la rosa. Mi primer oro en zombie. No me acuerdo cuál habrá sido. ¿Para cuándo el peluche del gaming? A ver, aquí está. Miguel Luna, andaba en TikTok y me apareciste en mi feed. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Te quiero mucho. Gracias, Miguelito. Like para ti. Gracias por esa donación. Ok. Hay que escuchar, chicos. Momento paloma. No está aquí. La primera siempre es regalada, pero ahora sí viene la sufridera loca. No, no escucho nada. Nada por acá. Buenos días, Oscar. Te quiero. Paso de la cotufa, dice. A cargar. Listo. Bueno, tenemos un monito. Hay que aprovecharlo. A ver qué hay por acá. Qué hay por acá. No. No se escucha nada. Y el mundo se cayó del mapa, ¿no? Creo que sí se cayó, porque se escuchó un sonido extraño ahí. Hola, Josvaldo. No escucho. No, no hay nada. Parece ser que no está aquí. Nah. Estará en el inicio. O pasarela, puede ser. Buenas, Albert. No te lo puedo creer. No está, loco. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Tú sí la escuchas, mentira. Y saca, gracias por la rosita. Una rosa. Una rosa. Una rosa. Por aquí no está. Nah. Nel. Saben que hay como 50 ubic... O no, 50 no. Hay como 30 y pico de ubicaciones de la paloma. Es normal que uno a veces se... Se toma el tiempo aquí, porque... Pero yo siento que casi siempre salen las mismas, loco. La mayoría de partidas salen las mismas. A ver si por acá. No. Se escucha claramente como así, Gaming. ¿Qué pedo? Sí se escuchaba. Mentira. Hijo de Luis, pero cuando una copia de la libreta es hombre. ¿Quieren una copia? Una copia para ustedes de mi libreta. Sí, chicos. Le pueden sacar copia. Cuando uno estaba en la escuela, ¿no? Que le sacaba copia al libro. ¿No se escucha aquí? No, para el inicio. Andaba en texto que me apareciste en hip cara enamorada. Te quiero de cara enamorada. Aparte de zombies, ¿cuál es el juego al que más tiempo le has dedicado? Los juegos que más tiempo le he dedicado... A ver, aparte de los multi, ¿no? El multi de Call of Duty, por ejemplo. Supongo que Fallout 4. El de En Ring. El Breath of the Wild también le dediqué un montón. Yo no sabía, pero me fijé ahí en Nintendo. Y creo que jugué como 500 horas a esa madre. El Zelda. Otro... Bueno, el FIFA, loco. El FIFA 22. Yo creo que... No, no sé, men. O sea, es que tenía 2.000 partidos en línea del FIFA 22. Imagínate, ¿cuánto es eso? Si cada uno dura como 15 minutos. No. No, espera, que me va a romper el escudo. No te atrevas. No te atrevas. Perrito malvado. Gracias. Gracias. Es normal que tenga tu logo de fondo de teclado, ojo. Bueno, encuentro a la paloma. No la encuentro. ¿Qué pedo? Ayuden, güey. Ayuden, güey. ¿Será que...? A ver, o está en la pasarela, o está hasta arriba. ¡Ey, Aaron Sosa! ¿Me recomiendas comprar More Warfare 3? Oye, Aaron, pues la verdad el juego está entretenido, men. Pero no lo han actualizado tanto como pensábamos. Eso es lo malo. Pero entretenido está. Si está palomero, güey. Si te la puedes pasar pipa ahí. En la estatua del mono. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, Rey? Chicos, tiene que estar aquí, eh. Por favor. Espera. Espera. Ok, chicos. Tengo miedo. No encuentro la paloma. ¿Qué? Voy a gracia, papu. ¿Dónde está, güey? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Piensa, Henry. Piensa, por favor. ¿Dónde puede estar la paloma estúpida? Piensa, piensa. Henry. Henry, no. A ver. ¿No la escucho? En el alca... ¿Por el alcaide puede ser? Mírala dónde está la sinvergüenza, eh. Güey, creo que nunca me había tocado en ese lugar. Primera es que me toca ahí, bro. Sinvergüenza, paloma. Vámonos. Vámonos. Zorro, ¿viste ese video? Gracias, papu. No, no estoy en Twitch porque ahí juego otras cosas en Twitch. Otras cosas, ¿no? Zombies igual, pero... Pero no el mismo directo, pues. Me gusta variarle. Ya veremos. Me voy. Nos vemos, David. Cuídate, te quiero. Que te vaya muy bien, pa. ¿Hicieron preguntas somber? Nel. No le saben, papus. Papus, papus. Toma. Que ya falta una palomita normal. Que me imagino que ya no estará por acá, ¿verdad? Me imagino que no. Brian Merite, saludos. ¿Mañana hay directo? Sí. Sí, sí, mañana hay directo. Estos días voy a ser directo. No, es que después voy a estar un poco inactivo. Es que no he podido grabar casi nada, Andrés. Estoy ocupado con lo de la mudanza, pa. Aunque no lo crean. Tink, tink. Ok, no está aquí la paloma. No está aquí. ¿Para cuándo 100 cosas sobre mí? Pero vamos a ver si el siguiente juego me lo voy a comprar es el Diverse 2. No está. Es imposible que salgan aquí tan cerca, ¿no? No hay manera. ¿Puedo pillar? 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 Todos los popis los terminé. Estamos esperando a que salga el capítulo 4 ahora. Es para gente que vamos a hacer nada. ¿Qué van a querer? Rápido. ¿Cuándo volver a jugar Origins? Dentro de un mes le daremos a Origins. Creo que faltan dos semanas ya, eh. Estás decepcionado en una partida de zombies. Cuando faileo normalmente. Pero me decepciona más es fallarles a Origins. Pero me decepciona más es fallarles a ustedes, ¿no? Yo puedo failear a X, pero cuando estás en directo pues te mete la presión. Mira dónde está. Mira dónde está. Hola, amiguito. ¿Qué mantequilla, bro? ¿Qué te ayudaremos? ¿Qué te ayudaremos? ¡Langosta, wow! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Oh, la luz! ¡Ey, tomaré él! Muchas gracias, pa. Muchísimas gracias por tu miembro, hermano. Te quiero. Te quiero, brody. Un crack eres. Un crack. Lo de FIFA son 50 horas en total. ¡No! ¿Qué hablas? 50 horas no son 2000 partidos, bro. ¿Qué hablas? ¿Partidos online? Está ahí loco, viste. 50 horas no es nada. Y sea, gracias por la rosita. 50 horas me lo hago aquí en una semana. En lo directo. Gaming, ¿cómo saca esa espada? No, es una cuchara. Una cucharita. En el directo lo muestro, pa. Es que, bueno, son pasos un poquito rebuscados. Vamos a buscar la última paloma. La última, la última. Ay, ronda de perros. ¡Qué maravilla! Messi derecho, ¿cómo estás? ¿Te quiero? ¡Tráiganme almas! ¡Ivo Mori! ¡Ay, Mori! ¡Ay, Mori! ¡Eh, no he comprado la tumba, no! ¡Qué pedo, güey! ¿No está acá? ¿Y la tumba? ¿Él? Vamos a revisar por acá. ¡No, creo que estés aquí! ¡No, güey, dude! 8-7-2, ¿verdad? Ah, ya va, ya va. Espera, me falta el Tomahawk. Tomahawk, Tomahawk. ¡Adiós, monobomba! ¡Te quiero! Me falta el Tomahawk. ¿Viste la carga? No la vi. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la carga? ¡Rápido, Sam! ¡Dime! ¡Dime dónde estaba! ¡Salud, vengo en Son de Paz a disfrutar del directo! Ok, David. ¿Pero por qué lo dices, pues? ¿Por qué no vendrías en Son de Paz, pues? ¡Sí, cara! Sam, ¿dónde está la carga? ¡Dímelo! ¡Dímelo! Ahí no está. Ahí no. Güey, qué pesados son, de verdad, eh. Miré chisteando por donde está Double Tap. En Mob. Ah, no, no, no. No, ahí no es, bro. Me había emocionado. Le metieron suspenso a la mano. Por ahí tampoco. ¡No, no, no! ¡No, no me rompas el escudo! ¡No, no, 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 no! ¡No te atrevas! Ahora. Ocho. Siete. Dos. ¡Ay! ¡Ya, güey! ¡Rápido! ¡Sangre de zombie! ¡Rápido, rapido, rapido, rapido! ¡Gente, vámonos, vámonos, vámonos a completarlo! Se viene pregunta Somber. El que la responda correctamente le doy un beso. En la frente. En la frente. Por favor, nadie se burle de mí. ¡Búrlense! ¡Búrlense! ¡Richard Zeppeli! Gracias, Richard. No sé por qué nos sirvió. No sé qué pedo. Richard dice... Bueno, aparte de GTA 6, ¿qué otro juego espera de 2025? Estoy ansioso por Monster Hunter Wilds. Bueno, yo creo que el Call of Duty, ¿no? El que se supone que sería continuación de Black Ops 2. Suena triste, pero ese seguramente. Gracias, bro. No sé cuál otro. Es que uno así, un bombazo que hayan anunciado que me emocione mucho, ¿no? No me suena alguno. No me burlo, pero... Ay, Dios. Bueno, ese sitio está buggeado, ¿ok? ¿Confirmamos que no puede salir otra vez ahí la paloma? En el mapa de la mansión de la historia del caos. Death of the Night. ¿Qué tiene Death of the Night? Mapazo. Uno de los mejores mapas de la historia de zombies. Lo digo yo. Confirmo esta bug. Ah, sí está bug, Nico. No soy bobo entonces. Gracias. Gracias. A ver, ahora, ¿dónde sale la perrita malvada? Toco, pero ya, déjame tranquilo, por favor. Por favor, Dios. Con la donación, no escucho. Buenas, Gaming. Aparte de GTA VI, ¿qué otros juegos esperas de 2025? Yo estoy ansioso por Monster Hunter Wilds. Saludos. Hasta aquí. ¡Uy! La verdad... Ahí está, ahí está, ahí está. La verdad, Monster Hunter, se ve interesante. Ese habría que darle una oportunidad. Monster Hunter. Vamos a ver. 8-7-2, ahora sí. ¡No jodas! Esto es lo que me caga de mobos de death. Esto es lo que me caga. Depende del escudo 100%. Perdón. Entonces, ahora, ya activé la sangre de zombie, ya me la pellizqué y me la pelé, porque no tengo el escudo, porque... ¡Oh, fucking! Perdón. Perdón, chicos. Sorry. Es que tengo el perk este de que aunque tengas el escudo atrás, te protege, entonces... Estupidez, men. Ahí sí me cabría, la verdad. Eso estuvo... Es que eso estuvo muy desesperante lo que acaba de pasar ahí. No seas grosero. Perdón, corazón. Perdón. No era mi intención. Me electrocutaste, Pedrito. Pedrito, me electrocutaste. Bueno, animado. Animado, pasemos a la ronda. José SN, ¿qué onda, pa? Hace tiempo no comentaba, pero nana, ¿y cómo andamos? Todo bien, hermano. Todo fino. Todo muy bien. Muy, muy bien. ¿Verdad, chat? ¿Verdad que sí? ¿Estamos bien? ¿Eso sí fue mucha desesperación? Sí. Bueno, ya van tres rondas con esto, ¿eh? Quiero volverme loco, 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 loco. Hay que esperar a que se pase la música, ¿no? Ok, perdí todas las cargas también. Hemos perdido las cargas, chicos, chicos. Nunca jugué ni era automata. La verdad, ese sí no me llama mucho. Un juego muy gris para mí. Neil. Un saludo a Bram. ¿Ese cargó una? ¿Una al menos? No. Una carga. ¡Dios mío! Ya, ya. Ya absorbió un zombie, nada más. Uno. Un día más con directo. Aquí estamos. ¿Ugaste a Tommy Hart? Sí, me lo pasé. Los DLCs, no. Por lo que vi, la verdad, los dos DLCs que han salido muy flojos. Pandamus. Pandamus, muchas gracias, Brody. Brody, Brody. Te quiero. Pandamus. Pandamus, Pandamus. No, no, no. Ahí no hay carga, ¿va? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? Hace tiempo no comentaba, pero Nanay, como andamos, cuanto llevamos de directo, acabo de llegar de la escuela. Te quiero, pa. Llevamos directo ya como una hora, pero es que hoy ando espeso. Hoy no ando a mi máximo poder. A ver. Puede salir otra vez aquí. Me va a tocar abajo. ¿Será? Ah, debe ser que como no la moví de ahí, puede que siga en el mismo sitio, eh. ¿No estás en YouTube? Sí. Claro que sí, Clarines. Búsquenle, Papus. Hola, gente del chat. ¿Esto es un custom? No, no, no. Ah, ¿quién sabe escuchar a los otros? Dale madre, me la voy a jugar aquí ya. Ocho, siete, dos. Ahí está. Ahí está, eh. Desgraciada. No joda. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! No teníamos que dudar de nuestras habilidades, porque sabemos muy bien que somos Sombers Bros. Bien ahí. ¿Qué tal, Isa? Gracias por esa rosa, rosa fachera, eh. A la primera, chicos. ¿Por qué quitaron lo de Afterlife? Por lo del escudo. Lo que pasa es que lo de Afterlife tenía sentido con los otros personajes. Con estos, no. Y tú sabes que, aunque no lo crean, los de zombies en ese momento siempre intentaban que las mecánicas de los mapas tuvieran un poco de sentido, al menos un poquito, eh. Dentro de lo que es un mundo de zombies. Échale ganas, mi gaming. No, pero ya, ya vamos bien, porque ahora empezamos los retos. El problema es que perdimos todas las cargas, eso es lo malo. Esa es la parte que no me gusta del todo. ¿Te gustan mujeres o hombres? No, no, no. No, no, no. Ninguna me gusta, ninguno. Me gustan los juegos y ya. Ninguna. ¿Qué tal, Diego? Víctor, juntos lo haremos, gaming. Te quiero, Víctor. Te quiero pa. 913. 913. 913. 913. 913. Voy a tener que revisar todas las cargas, eh. Ni modo. 913, 913, 913. 913. No está por acá. Aguanten, chicos. 913, 913, 913, 913. No seas malo, no me voy a romper el escudo. No te atrevas. No te atrevas. Por acá. ¡Ahí está! Vamos. Y vamos a reponer el escudo. Vamos. Listo. Ok. Esto es God. 913, 913, 913. Mi strike favorito. ¿Es tu favorito? ¿En serio, Indra? Yo la verdad sí le he agarrado muchísimo cariño conforme han pasado los años. Ya cuando haces bastantes veces el mapa. Te parece, God. Te quiero. Hay uno que se llama Te Quiero Gaming. Lo hice por mí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál era? 913. Ya, ya. No pongas 935, P. 913, 913. 913. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow, ese auto punta! Espera. ¿Qué? Ok. ¿Vieron eso? Decía que tenía cero cargas. ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Re buqueado! ¡Juntos lo haremos, Gaming! ¡Juntos lo haremos, Gaming! ¡Juntos lo haremos, chicos! ¿Tú suenas que eres medio rarito? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Yo no soy rarito, ¿viste? ¡Uy! ¡Mira cuál tocó! El paso de los papus. Donde se hacen los hombres. ¡Vamos! Este es mi paso, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Madres! ¡Dios! ¡Un guerrero! La carga no está por ahí. ¿Compraste la tumba? No, voy a comprar ahorita. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Vete, vete! ¡Que me rompen el escudo, papu! ¡Me van a romper el escudo! ¡De verdad! ¿Qué había por allá? Ah, mira el especialista. Sí, esta es la Blondergat, pero tiene el efecto de fuego, no de ácido. ¡Ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale! ¡Dejemos un zombie! ¡Uno! ¡Oh, no! ¡Un zombie! Por favor. Por favor, por favor. Es que si no, este paso después se vuelve una ladilla. A ver, quita, 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 quita. Ya, ya, listo, listo, listo. Ya quedó uno. Si va a caer... Ah, no, ni tanto, eh. Si va a caer... ¡No! Henry, Henry, no. Ala, qué miedo, eh. Otra gaming con el escudo. Nell. Ya. Mira, papu. Tú quédate aquí dormido, rey. Porfa. Le voy a dar cuello a los dos ratones estos que están aquí adelante. Tin, tin, tin. A ver. Hijo de... A ver. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no se activa? Espera, yo tengo aquí el código Morse. Chicos, ¿tienen el código Morse? ¿Se acuerdan? Eso debería estar en mi libreta Somber, pero... Como ya es la tercera libreta... Ay, no sé en qué página era. Te mato. No, no lo tengo a mano. A ver, déjenme buscarlo aquí en Google. ¿Cómo es? Morse code numbers. Morse code numbers. Un poquito de código Morse, ¿no? Fácil. Siempre veo la misma foto. Siempre. ¿Y? ¿Por qué no arranca? Se quitó el reto. Güey, aguanta. Creo que se quitó el reto. Se quitó el reto. ¿Por qué, pues? No manches. A ver, a ver, a ver, a ver. Esperen, gente. No, sí está activo. Bueno, ahora sí perdí tiempo, eh. Soy un crack. Sí lo activé, mira. Sí lo activé, güey. Activa actualización impecable, güey. Que aguanta este pesado aquí. Estoy atrapado, eh. Estoy atrapado aquí con el zombie. Suavemente. ¡Rápido, rápido! Ahora sí. Dos largos. Dos largos, tres cortos. Dos largos, tres cortos. Dos largos, tres cortos. Ya. Dos largos, tres cortos. Dos largos, tres cortos. Dos largos, tres cortos. Dos largos, tres cortos sería siete. Siete, chicos. Siete es el primer número. Seven. Seven. Revienten el botón de likes. Activen la campanita. Revientenlo. En ese mapa se buguea varias veces. Los retos no salen. O tenemos que reiniciar. Puede ser por el tiempo. Igual, Jesús. ¡Pandamu! ¡Tiérase por el apoyo! ¡Ey! Me alegré que lo hayas visto, pa. Y me compro. Me lo compro el Helldiver. Me lo compro. Uno largo. Seis. Uno largo. Cuatro cortos. Seis. ¿Ok? Por ahora llevamos trece. Vamos a ver el último. Gracias, Pandamu. Te quiero, ¿eh? Un abrazo grande, papu. Saludos hasta Chile. Rápido, rápido, rápido. Que perdí mucho tiempo. ¿No eran tres cortos? No, no. Es que lo que importa es el primer número. El primer punto. Los primeros, nada más. Ok. Por ejemplo, este es uno. Ahí está. Listo. Este fue uno corto y los largos. Entonces sabemos que el número uno es uno corto, cuatro largos. Tenen, tenen, tenen. Según esto, debería ser catorce, güey. Vamos a probar. Si está bien. Confirman. Expertos del código Morse, ¿no? Contesta Zorroquín. Te puedes esperar. Te puedes esperar que estoy jugando. Si es catorce, ¿no? ¿Qué onda, Derek? Neón, bienvenido. Vamos a comprobar acá. Va a salir este paso. Estaría bueno, ¿eh? Completa este de una vez a la primera. Mantequillita, mantequillita, ¿eh? Papelito. Porque no sé por qué dice papelito, pero bueno. Yo voy a decir papayita. Dale, dale. ¿Cómo era, Henry? Largo. Largo. No sé, la donación. No me lo escuché. ¡Ah, lo hice! Increíble. Increíble. Te quiero, Pandamus. Increíble. Demasiado bueno soy, Dios. Demasiado bueno. Increíble. Increíble. No, no, no. Es brutal, ¿eh? O sea, es que tengo un nivel que veo, por favor, ¿eh? Nerféenme un poquito, ¿eh? Un poquito. Tú, 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 tú. Entonces ahora tenemos que matar al zombie por acá, ¿eh? Chatme. Chatme. Si, quiero ocupar escuchar en 2024. Alemán, gracias por las cien rosas. Gracias, pap. Yo de vaina me salió un número normal y voy a saber los de código morse. Sí, ¿verdad? Chicos, ¿cómo no saben los de código morse, no? ¿Cómo no? Un espíritu errante de Alcatraz. Ahí está. Hola, mi amor. Vente. Bueno, pero quieres almas, ¿no? ¿Quieres almitas? Repito el mejor somber. Te quiero, pa. ¿Cómo se hacía ese paso? Cris, tienes que fijarte en esos tres lugares donde apunté con el escudo y te dan unos números en código morse. Los anotas, sumas los tres números y eso lo pones en el aparatito, pues. O sea, mis números eran 7, 6, 1. Eso da 14. Puse el número 14 en código morse y ya. Antes la gente lo hacía prueba y error, pero se descubrió hace dos años cómo hacerlo legal, pues. Yo creo que está más chido hacerlo legal, güey. Ramiro, bienvenido, papu. Vendes el agua somber con la que te bañas, Game. No, Ramiro. Te quiero, pa. Ramiro, top donador de este mes, es brutal. Brutal. A Ramiro lo tenemos anotado en nuestro pizarrón. Hola, Kimmey. Eres nuevo, Joel, en serio. Un somber nuevo en 2024. Increíble. Si estamos en peligro de extinción ya. Ah, guía de blood o de death. ¿Ustedes creen, gente? ¿Hay demanda por una guía de blood? No la verían, güey. No me engañan, eh. No la van a ver, güey. Pero es que me gustaría la de Revelation. Revelación. Ala, ala, ya, ya, calma. Calma, papu. Der Icendrack. Pero es que Der Icendrack tengo una duda. Porque ahí tengo que hacer la de los cuatro arcos, ¿no? O solo el de eléctrico. No, de los cuatro, los cuatro. Para que quede bien. Para que quede completo. Una guía con los cuatro arcos ahí. Los trucos del de fuego. Hola, Janet. ¿Cómo estás? Los pocos sombres que quedamos luchamos por nuestra supervivencia. Exacto, men. Ya han pasado diez años del apocalipsis. Y ya quedamos poquitos en la tierra. No, Corotcrowby subió ya, chicos. Recuerden que hoy sí hay morada. ¿Ok? Sí hay morada hoy. Guía de pueblo, Gaby, por favor. No abran la puerta de Speedcola ya, ¿no? Esa es la guía. Ven y diviértete conmigo. Te quiero, Paga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo fino. Un saludo para ti. Yo no sé para qué me quedé con la Mardosi ni la uso. Terrible. ¿Listo? Carpinter. Vamos a hacer el siguiente desafío. ¿Yuger for... Bueno, aquí no hay Yuger. Una pena eso. Hay que decirlo. Haz la guía de cómo conquistar una minita. Imposible. No. De Setsubo no Shima no creo que su guía distraigue. Es decir, no creo que les interese, la verdad. Pobre Setsubo. Vamos. Dan, 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 dan. Vámonos. Nos vamos. La espada es buenísima, eh. Para moverse. Todo fino filipino. Me alegra, Ibu Mori. ¿Para cuándo Speedcola? Ya lo tenemos. El siguiente número es... 513. 513. Vamos para allá. ¿Cuál será, chicos? Otro reto bien peludo, ya saben. El de... El de Simón dice. 513. Ese me gustaría que fuera rápido. 513. 513. Pronto el Titanic también. ¿Crees que este año saquen buenos zombies? No lo sé, pero siempre tengo fe. Caigo en la trampa. Y Triller me rompe el corazón. 513. 513. Muy bien, Agüito. ¿Qué tal, guapo? 513. Corre, 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 corre. Corre. 513. Vamos para arriba. Porque ya sabemos que ahí abajo no va a haber nada para activar. Todos te apoyamos, en serio. Los quiero. No, yo creo que sí va a salir otro Black Ops. Pero... Va a ser Black Ops... Eh... Golf War. La Guerra del Golfo. Nombre espantoso, ¿no? Pero ¿qué se le va a hacer? Fue lo que quiso ponerle Treyarch. Ya en Z-Colwar también era un nombre bastante... Pulerillo. ¡Ah, es Banjo! No mames. Manteca, güey. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Bam, bam, 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 para! ¡Banjo! Una guía de cómo conseguir chamba. Yo estoy trabajando, Horlax. No sé tú, Papu. No sé tú. Vamos. Ya. Ok. 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 ¡Pasa para acá! Pasa, 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 pasa. Gracias. Ah, y justo pasó de ronda, eh. Papelón. ¿Qué significa Cold War? La Guerra Fría. Pero es un evento real. Igual que la Guerra del Golfo. Eh, ¿qué tal, Iker? Bienvenido. ¿Qué opinas de que los easter eggs de Trance se puedan 20 minutos? Es que es muy rápido. Ese no me sorprende tanto como el de Shadows of Feeble. Que el récord mundial en solo es 19 minutos. ¡Qué locura, pa! Es una barbaridad, eh. Se dice pronto. Y esto va a cambiar ahorita. Tengo miedo. ¡Cambia! Ah, no. Va a cambiar el círculo. Oye, así llena. Ok, cambió. Eh, justo aquí al lado. Bueno. ¡Listo! Completado este paso. Sí, señor. Segundo reto. Listo, papus, papus. ¿Te gustaría un Black Ops 5? Bueno, es que Cold War podría haber sido Black Ops 5, ¿no? Depende cómo lo veas. Pero tú dices una continuación directa a Black Ops 4. Me imagino que te refieres a eso. Las Chivas van ganando, Gaming. ¿Contra quién estás jugando, Ramiro? Contra los Tigres. Hater de Chivas. ¿Cuál son VIP? Yo. Yo soy hater de Chivas. Mini Alastor. ¿Cómo estás, hermano? Te quiero mucho. Gente, tenemos una sola carga. ¿Qué procede? Tengo miedo. Vamos a ver si sale aquí. Ahí está. Cut Gold War. Gold for War. Ah, contra el Lami. Pero el Lami no había ganado 3-0 ya. Sí, entonces es la vuelta. Nada, nada, ni de pedo. Hace Gritty. ¿Qué es Gritty? ¿Qué es hacer Gritty? Gritty. Que salga Black Ops 5 ya de una, ¿no? Nos urge. Fuera de jodas, güey. Si sale un título con el nombre Black Ops 5, eso sería brutal, ¿eh? Atraería un montón de gente, creo yo. Es el de vuelta. Van ganando 2-0 hasta 1-1 y 3-2 ya el global. Qué miedo. Qué miedo. Claro, me puse ese directo cuando estás jugando a la Chivas y el América. Increíble, ¿eh? A mí me sorprende que haya gente aquí. Me sorprende, pa. ¿Sabes para qué sirve una especie de pilas en el mapa de la mansión de la historia del caos? Una especie de pilas. Pero, Alan, eso no son las balas de plata, pa. ¿No? Me suena que son las balas de plata. Quita, 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 quita. Las balas de plata, no. Son supositor. Ahí. Eh, déjame, déjame, déjame pasar. Déjame pasar. Es que hay unas que sí se pueden recoger, unas balas de plata, pero creo que con eso te salen gratis. En vez de pagar 5.000, creo. Tendría que investigar, ¿eh? Es que Dead of the Night tiene bastantes misterios. Tú llegaste a hacer el... Yo, antes de irme de viaje a España. ¿Cuántas veces lo vas a decir, Gemi? Qué pesado. Hice un... Un video del easter egg secreto ese de Dead of the Night para conseguir percajol y munición infinita toda la partida. Brutal. Brutal. Oye, ya, esto está muy loco aquí, ¿eh? ¡Ya basta! Siguiente código. 656. 656. Vámonos. Oye, Ramiro, y no te pregunté, güey. ¿Tú de equipo internacional a quién le vas? O no, ¿o solo te gusta Tigres? Espero que no seas del Barça, ¿eh? No me decepciones. 6-5-6. 6-5-6. 6-5-6. 6-5-6. 6-5-6. 6. 5. 6. No, vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hablen de boca! ¿Cómo se llama esa Blondercat? Magmagat. Es la Magmagat. Puro Real Madrid. Espero, ¿no? Yo le voy al Real Madrid Gaming. Vamos a Madrid. Real la Champions el año que viene. Te invito, Gaming. Te presto mi lato para que hagas directo desde ahí. Yo quiero ir, Ramiro. Yo quiero ir nuevamente porque... Ese partido que vi, bro. Del Madrid Osasuna. Estuvo muy bueno, pero... Me quedé picado, ¿sabes? Me quedé picado de volver, güey. ¿Sabes que no es broma? Yo sí quiero ir, pa. Yo quiero regresar a Madrid. Yo le he dicho, ¿eh? Madrid se robó mi corazón, güey. Entonces eres del lado correcto de la historia, Ramiro. Me alegra, ¿eh? Me alegra que no seas culé. Ahí es... Uy, ¿cuál es, chicos? ¿El asesino? ¿Puede ser? Vamos a ver. Tu día tiene mi DM. ¿Y los impuestos qué? ¿Impuestos qué, güey? ¿Impuestos qué? No hablen de eso. ¿Qué tal, Center Colombia? Acabo de ver tu video de Alcatraz. Eres lo máximo. Tú eres lo máximo por apoyar. Gracias, papu. Ah, asesino. Oye, la verdad... La verdad... Estaría bueno ahorita porque es ronda de Dogos. Lo vamos. Lo fuimos. Fuga, fuga, fuga. Me compró Blackov 2. Hágale. Hágale, hágale. Diego Cortés, ¿cómo estás? Blackov 5, la venganza del albañil. Hola, eres uno de mis creadores favoritos y me gustaría que me saludara. Hola, Derek. ¿Cómo andas, hermano? Hola. ¿Qué tal, Christian? ¿Te gusta más Blood o Mob? Es que Mob se robó mi corazón. En su momento me devolvió la alegría por el modo zombie. No lo puedo traicionar ahora y decir que no. No me puedo vender, papu. Ok, mi amor. Ven para acá. Ven para acá, ven para acá, por favor. No. No, chiqui, baby. No metes a los perros ya. Pesado. Recuerden que solamente tienes que pegarle cuatro cargas en solo. No es tanto drama. Lo que pasa es que me va a romper el escudo ya. Kevin, pero no le estás pegando bien, ¿oíste? Shit. Shit. Letal. Me da igual el Max Amo, eh. Me la pela. Me la pela el Max Amo. Pero también hace directo en Twitch. Correcto, señor. Pero ahí sí jugo otra cosa. No es el mismo directo de aquí, pues. ¡No manches! No la absorbí bien la primera vez. No la absorbí nada bien entonces. Joder. Bueno, bueno, bueno. Me falta una, me falta una. Activo chicle. Lo activo. Hijo de... A ver, gente. Vamos a calmarnos un poco, ¿ok? Vamos a calmarnos. No, tengo que activar cadáver, hijo de pute. No me rompas el escudo, por favor, eh. ¡El perro! No mames, me falta otro más. No puede ser. Bueno, fracaso. Cristian Virgen. Gracias, Cristian. Te quiero, pa. Gente, díganme que con esto es suficiente porque me voy a desmayar. No, mira lo que le faltaba. Perrito malvado. Ya no le faltaba nada, ven. Le faltaba un toquecito nada más. Recuerdo cuando te miraba de chiquito, ver tus videos de Subiendo Rondas. Un saludo para acá a los mochis y a mi primo, el Pepito, por fa. Pepito, mochis, saludos para usted. Gracias, Cristian. Qué locura. De chiquito me mirabas. Gracias, bro. Gracias, gracias, eh. Te quiero mucho, bro. Te quiero mucho, papu. Qué bonito. Qué bonito mensaje. Hey, Josh, gracias por la rosa. Nico, gracias por la rosa. Una rosa. Una rosa. Una rosa. Bueno, ya hicimos eso, eh. Vamos. Qué nos falta sería Avenida Michigan y Simón Dice, ¿no? Creo que eso nada más. Correcto. Listo. Vamos rapidito a reponer el escudo. Aunque, bueno, no tengo carga de todas maneras, ¿no? Vale, mais. Vale, mais. Mais, mais, mais. A ver si sale aquí, por si acaso. Nil. Lo siento, gaming, pero me iré a ver luz de luna, tranquilo. No te preocupes. Lo entiendo, hermano. Esta arma compensa. Esta arma compensa. Rápido, rápido. No. No, ya. No, ya. Quita, quita. Ay, ay, ay. Ay, ay. Vámonos. Vámonos. Ya viste los likes. Prefiero no verlos. Nico, gracias por el corazón, eh. Ángel, ¿cómo estás? Me recomiendas un juego de Play 2. Algún World War, ¿no? ¿Cuál dirían ustedes, muchachos? Es que yo en Play 2 jugaba puro... Bueno, los GTA, claro. San Andreas, Vice City, GTA 3. Pero la mayoría de juegos que jugaba ayer eran los de fútbol. ¿Vas a ver Godzilla contra King Kong? Puede ser. Puede estar entretenida al menos, ¿no? Esa sí es la definición de una película palomera, güey. Pam, 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 pam. A ver. ¡Mira dónde está la chispita! ¡Qué mantequilla! ¡Qué mantequilla! ¡Uy! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Ah, efectos especiales chidos. Claro, también. Es verdad, eh. Si es verdura labio. Pam, pam, pam. Ya dejen mi like. Gracias, Diego. Dieguiño. Dejen su like en TikTok también, por favor. ¿Ya viste Kung Fu Panda? No, no. A ver. ¿Cuál toca? ¡3-3-8! ¡3-3-8, chicos! ¿Cómo sale el personaje con la katana? ¡3-3-8! ¡3-3-8! ¡Turú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! Por favor, que me toque de una vez, Simon dice. ¡Tú-tú-tú! A ver. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Qué pasa, Derek? Ajá, entonces, revisemos si es Michigan. ¡Auch, aux! ¡Me revientan! ¡Chau, game, ya tengo que vivir! ¡Adiós, Rabbit! ¡Bendecio! ¡Bendecio, gracias! ¡No te llamas el bendecido! ¡Gracias por ese corazón coreano, papu! Pues me tocó... Avenida Michigan. ¡Correcto! ¡Está bien, está bien! ¡Con esa katana vuela! ¡Está muy chida, eh! Desde nivel 2 se pone así. Rotísima, pa. Ok. La magma ya te es perfecta para este paso ahorita. ¡Excelente! ¿Qué parte del easter egg va a penúltimo reto? Absorber. Si es que puede. ¡Dios! Ahora. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué bueno ese cabum! ¡Qué bueno ese cabum! ¡Chulada! Ya, ya, ya lo tenemos liquidado el easter egg, eh. En salsita, men. Eso sí, el paso este del Simón dice... Bueno, con cuidado porque ronda 25 ya. Cuidado. Cuidado. Adiós, este... Hola, soy Kimmei. Adiós, papu. Que te vaya muy bien. ¡No le pegues! ¡No le pegues! ¡Uy! ¡Oh! ¡Y las balas! ¡Ay! ¡Aguanta! ¡Protege a tu amigo! ¡Protégelo! ¡Protege, papu! Estoy atrapado, eh. Dios. ¡Epa, que me lo están hiriendo, eh. ¡Pobrecito! ¡No, no mueras! ¡No mueras, rey! ¡No hagas una gaming! ¡Uy! Ok, eso estuvo... Estuvo peligroso, chicos. ¡Matías Arroyo! Gracias por la renovada de tu miembro, hermano. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Vamos a ver el último código, muchachos. Una carga. La katana no es necesaria para esto. Puedo usar las Ragnarons o lo que sea. Pero la katana la uso porque no viste cómo me muevo. 3, 2, 4. 3, 2, 4. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Ay! ¡Quita! ¡Chicos! ¡Y bien, deja de gritar! ¡Ay! ¡Y Cristian Virgen! Gracias, bro. Si fueras una chica superpoderosa, ¿cuál fuera? ¿Bombón, burbuja o bellota? No me acuerdo ya cuáles eran, pa. Solo me acuerdo sus nombres. No lo sé. Una pregunta muy difícil, la neta. Muy complicado. Jugernog Soda, gracias por la rosa. Buena rosa. Buena rosa. ¡Mira dónde está la carga, loco! ¡Qué mantequilla! ¿Qué número era? 3, 2, 4. ¿Qué número era, chicos? ¿3, 2, 4 o 3, 2, 1? ¿3, 2, 4? Ok, 3, 2, 4. ¡Tin, ti, rin, tin! ¿Listo? Vale, 3, 2, 4 me dijeron. El chat dice 3, 2, 4 y yo les creo. A ver, una cosa. ¿Aquí qué tenemos? Sí, 3, 2, 4. Gracias, muchachos. Están pilas, eh. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Pan, pan, pan. Nos vamos. Y bueno, con estas cargas nos faltaría una más. Y ya. ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué tope, eh! Lo rápido que le dimos. Ten, 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 ten. Ajá. 3, 2, 4. ¡Quita! Ya. Parece lo correcto. Bueno, yo me voy entonces. Con mi hermosa katana. Yo me imagino que la gente que tiene el récord mundial de Blore of the Dead usarán la katana para moverse, ¿verdad? Es que esto no es normal. Mira esta grosería, pa. ¡Qué chido! ¿Crees que se puede hacer el easter egg con 0 perks y elixir? Bueno, yo lo hice sin elixir forever. ¿0 perks? A ver, se puede, pa, porque tienes 3 vidas, pero... Tienes que jugar, uff, demasiado, así, aprovechando las rondas lo más bajo que se pueda, porque... Imagínate en ronda 20 así sin los perds que tengo ahorita. Sin la lápida ni siquiera. Al menos en solo, debe estar bien peluvo. Jeshua, gracias por el corazón. Sandy, gracias por las 86 rosas, pa. Gracias. Ahí está. Oye, la munición, qué pedo. Ey, ey, ey. Wow, 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 wow. Y Toxic, ayer jugó. Ayer jugó el Papu Toxic. ¿Cuál crees que para ti es el easter egg más difícil? Carrier ExoZombie. Y la orillama oscura en solo también. Carrier ExoZombie me hizo llorar. Fuera de directo lo intenté como 4 veces. En directo lo intenté un par de veces también en solo y no pude. Todavía no he podido pasar en solo ese mapa. Imagínate lo loco que es. Y sobre todo da pereza tener que reiniciar, man. Es que Ronald, es verdad, porque yo creo que la orilla lo fallo por necio, ¿no? Porque no hago caso de usar la habilidad esa que recomienda a todo el mundo. Kuzu, otra arma, ahora. Kuzu, otra arma, Kuzu. Quita. Bueno chicos, hora de hacer uno de los pasos más peludos de este easter egg. Sobre todo por la ronda en la que vamos. Ya veremos, ya veremos. Yo estoy haciendo el easter egg de Carrier, es muy difícil, loco. Muy injusto ese mapa. Mamita. ¿Vi todos tus directos? Gracias, Andrés. Te tocó llamar a todos los brodies, claro. Los refuerzo. Imposible hacerlo solo. Todos los brodies. Vámonos. Te puedes quitar. Grocero. ¡Ay! ¡Ay, qué grosero! Por Dios, quítense de mi camino. No, 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 ya va. No lo puedo activar todavía, espera. Quiero ver qué tan feo es. Qué tan feo está el panorama. Vamos. Deja poquitos. ¿Ya? Creo que ya. Gente. No, mentira. No es todo. Ouch. ¿Ahora? Voy a activar el reto. No me importa nada. Me la pela. ¿Lo activé? No, aquí no es. Es aquí. Dale, papu. Ok. Uno por acá. Ando perdido. Ajá. Ok. Uno. Jala. Hoy nos va a tocar una combinación sinvergüenza, eh. Ay, Dios mío. Eh, what? Ok, ok. Me salvé, me salvé. Tranquilos. Calma. Ok. Calma. Lo importante es salvar la partida, wey. Extraño los chicles. Tranquilos, si los elixiris están iguales de roto. Taqueo. A ver. Ok. Dos ahí en fondo. Eh, frente. Dos fondo, frente. Ok. Dale. Fondo. Fondo. Frente. Y fondo. Ay, Dios mío. Eh, derecha. Qué pelúo. Derecha, frente. Derecha, frente. Derecha, frente. Derecha. Criatura inmunda. Atrás. Derecha, frente. Derecha, atrás. Atrás. Ok. No está tan mal, eh. Derecha. Frente. Derecha. Atrás. Atrás. Listo. Vamos. Dale, sos un pelotudo. Me tenés recontrapodrido. Siempre son los mismos simbolitos. Qué pedo. Ya. Hay veces que siento que son los mismos símbolos todo el tiempo. Pero es que igual tienes que hacerlo. No te puedes saltar el paso, ¿no? Voy a ver un espirro en The Blur of the Dead. A ver si hay algún truco que desconozco. Lo más probable es que sí. Ok, ya. Ya estoy. No me rompas. No, no, no. No rompas el escudo. No te atrevas. No aparece en directo en Twitch. Es que yo no estoy ahorita al mismo tiempo, Cristian. Después. O sea, normalmente hago el directo desde después. Ahorita estoy en TikTok y en YouTube. Dos a la vez nada más. Más de eso ya es locura. ¿Me balas que el directo será por Movistar? Claro. Por tu Movistar que no rifa. No rifa. El truco es que cada máquina tiene un número y no debes dibujarlo. ¿Cómo? Mande, Ronald. ¿A poco? Pero las compas allá también tienen un número. ¿Y dónde se ve ese número, güey? ¿Dónde se ve ese número, güey? Eso nunca me había fijado. Mira, ya aprendimos algo nuevo increíble. Así es el modo zombies. Es lo bonito del modo zombies. No, nunca he ido a Cancún. Tampoco me llama la atención, eh. La verdad que no. La neta no, papu. Hay imágenes en Google sobre la guía gringa. Ah, mira. Mira la vaina. ¿Qué tal, Oliver? Bueno, chicos, vamos a completar esto. Me falta una carga, de todas maneras. ¿Sigues jugando Origins? Claro. Papu, ¿tú de verdad crees que yo voy a dejarlo? ¿No te gustaría enseñar esa pancita? Uy. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ver mi pancita? ¿Por qué? Hazle video a la curiosidad que te dijeron o sas. No entendí eso de sas. ¿Cómo? ¿Cómo que sas? Corre, corre, corre. A ver. Círculos con rayas en el medio. A ver, este es otro. ¡Maya! Y control remoto. Círculo, rayas en el medio, raya, 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 control remoto. Voy a absorber a este perrito ya A ver Ah, joda Control remoto está aquí Pero, me activa cadaver y listo Hola, sexy Qué pedo, güey Qué pedo, güey Ahora no vienen, ¿no? Los zombies No vienen los zombies, dice Que no quieren venir los zombies ¿Cómo la ven? Te mato Este pesado Ay, Dios Tiririu Una carga más Ya Muévete acá Ok Ya está Eso sería todo Oh, no No tengo munición Listo Uy, 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 uy Oye, pues bien, ¿eh? La verdad, chicos Muy bien Ya estaría todo Estaría listo A ver Es God Es God Yeshua, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Todo bien? Vámonos para la bot fight Los vamos Los vamos Oye, pero la munición Me está quedando fallo El juego, ¿eh? Yo no digo nada Esto que Claro, lo que juego es Black Ops 4 Préñame Aléjate de mí Aléjate de mí El Maxamo se le olvidó El juego ya Estoy atrapado No puedo salir, ¿eh? Wow Wow Ok Nos vamos a calmar un poquito Me quedan nueve balas ¿Y esto qué es? Chicos, activo el caramelo Nueve balas Nah Vámonos Vámonos Cero miedo, güey Ouch Pero aquí puede haber algo Maxamo Increíble Ah, no me lo vas a dar Bueno, también no me lo de No, no tengo carga No, pero el Maxamo Debería servir, güey Aquí está bugeado Pero el Tomahawk Sí debería servir ahí Pero no entiendo Come on, motherfucker Vamos a abrirlo entonces Vamos a abrir Hola, Isaac No 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 No, papu Tengo fe Uh-oh Uy, 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 uy Me acabo de salvar de Chiripa ¿Por qué no saco el chicle? Ya, eh Me van a romper el escudo por Babieco aquí Ahí está Efectivamente Se veía venir Aquí se jugaba como si fuera humilde Vámonos 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 No eres humilde, Gaming Channel No engañas a nadie A nadie engañas Me largo Hola, Velo ¿Cómo estás? Sin música no hay boss fight Hay música No se escucha la música de fondo Quiero mi Maxamo ya Ya está bien Listo Vamos 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 Taquio Masaki Taquio Masaki Ya, le damos otra vez Normalmente cuando le doy cuadrado ahí me quedo en esa zona No sabía que pasaba ¿Viste eso? Como me alejé no saltaba a la cinemática Qué cagado Ahora chicos Se viene la habladera de De pestes Qué onda Arturo Yo dije ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué no arranca? En efecto El mejor remake de todos zombies Es que tampoco hay mucha competencia No me van a decir que Tactor Totten Se viene un poquito de textazo Un poquito Lava de Origins Ojo América 2 Chiva 3 Se acabó ya Se acabó el sueño de las chivas Buena Fernandito ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Hola tenis Gracias por los likes El apoyo Gracias boludos ¿Cuánto tiempo se saca el diamante en zombie? Depende de lo que juegues Pero te puedes tomar como Un mes Quizás 3 semanas Pero tienes que jugar mucho Ahora si Si solamente puedes jugar como 2 horas al día Quizás Un mes y medio ¿Crees que los zombies de MW3 Tienen un buen potencial Para otras experiencias De zombies a futuro Con más soporte y contenido? Yo creo que El modo ese Está hecho Para que Lo estuvieran actualizando Años posteriores ¿Ya viste que salió Black O's 2 remasterizado? Si no El Gaming Channel Y se llama El Gaming Channel En la parte Ya viste que salió Black O's 2 remasterizado Si no Ya salió Y nadie se dio cuenta Nadie Pasó desapercibido ¿No? Ven te olvidaste de mi Hola Kaimor No Si te van a dar el escudo Para la boss fight Acuérdate que voy a salir aquí Voy a agarrar el escudo Y de todas maneras Damián En la boss fight Cuando haces la primera oleada Te da un escudo Si no lo tiene En vez de carpintero Eso lo grabé en corto De hecho De hecho El Gaming hizo corto De eso Fuente lo soñé Si Vamos Vamos Se viene papus Dale vato loco Ya me voy Si mucho texto No se puede saltar esto Ven Que quieres la lisa Que quieres Que quieres Wey Ahora es una guía Para disparar Y acá se termina La prepa Bien Felicidades Brody Ajá Ahora vamos a esperar A Weasel Que va a tardar Más o menos Saludos hasta Venezuela Jeremia Un saludito grande Para Venezuela Hermano Todo bien ¿Cómo está la vaina Por allá Fabián Bienvenido Voy a ir pidiendo Mi cena Espero que no les moleste Cuando esté en la morada La paso a recoger Ay Dios ¿Qué será lo que pedimos? ¿Qué será lo que pedimos? Más rápido Más rápido Tarde pero aquí estoy Hola Eric No pasa nada Hamburguesita Wey Pero si voy a cenar Me voy a acostar Como no sé Cuatro horas después Loco Porque me No sé Ya debe ser por la edad Que tengo De que Ceno algo fuerte Me acuesto Y al día siguiente Despierto Reventado Wey Despierto muerto ¿Tienes barba así? Ya Weasel Weasel Algo frito Bien grasoso ¿Eh? ¿Cómo? Ahí está Ah mira Pero te repone Te da algunas balitas El juego Que amable Que amable Y que humilde No le voy a disparar Bruto No quiero golpes Ahorita Nel Ando en modo pacifista Ay Ok No Ey 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 Yo había recogido el escudo Pero cuando le di a la bolsa Me lo quitó Espérate Espérate Perrito malvado ¿Eh? Choro Un choro Lo que es el juego Pan 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 Cris Gracias por las rositas Una rosa Una rosa Una rosa ¿Cómo vas? Muy bien Antonio Listo para la pelea final Listo para la boss fight Modo cachondo ¿Se notaba el presupuesto Que le estaban poniendo A estos zombies? Ah Aquí si le metieron Dinerito Wey La verdad O sea Así se nota El cariño Vamos Vamos Están preparados Y este es el momento oportuno Para cargar el escudo De una vez No te lo van a poner Más fácil Más al pelo Llegué tarde No te preocupes Se viene lo bueno Si solo hubieran sacado Los mapas que tenían preparado Loco Si hubieran sacado Todo ese contenido Que cancelaron Para este juego Sería hoy en día Creo que lo jugaría Toda la semana Te lo juro Pero Ustedes se imaginan Un universo Donde Black Ops 4 Hubiera tenido Custom Maps Yo creo que lo hubieran salvado Totalmente el juego Hoy en día Sería 10 de 10 Goti Si tengo Poca experiencia En easter egg ¿Con cuál puedo empezar? Con este no No es definitivamente Que Nelson Mandela El gaming descuido Se le ve todo Viva la alegría ¿Cómo es? Así dice ¿No? Listo Ya estamos A la boss fight Pero sin balas Que peligro bro No tengo nada ¿Con qué me voy a defender? ¿Con la katana será? Uy Ahí está Gaming descuido Venga la alegría Go 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 Si Si Que feo con eso Entramos a la pelea Si 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 Ahí estamos Bien Bendiciones Marisol Bendiciones A ver Tatana Ajá Va afuera Brutus A Brutinio Cayó Si va a caer Si va a caer ¿Cómo? Toma Giro Bueno En cualquier caso Si ya no me queda otra Pues activo Activo el caramelo Ya No hay problema Es que creo que va a salir Otro Brutus ahorita Si Imagínate Como hago aquí Con el otro Brutus Pesado Ay Muere Pa afuera Brutus Pa afuera Carnal Lo hicimos Increíble Somos muy buenos Eh Nah Somos muy buenos Brutal Ya te cargó el payaso Bien Toma Va a pegar otra Por si acaso Listo Hola Carlos King ¿Nos juegas multiplayer? No No me gusta Ya multiplayer De Call of Duty Yo creo que ya pasa esa etapa Estoy muy ruco ya Uno pierde la destreza Ah Es que desde que está el crossplay Cuando ahora nos toca compartir Con los de PC Está ahí loco Yo no puedo No puedo Es imposible Eres un chingón Ustedes son los chingones Pa Ustedes Lo saben muy bien Son los verdaderos chingones Y lo mejor de todo Va a salir el Eduardo Mañana Eddie Mañana tú pones las reglas Hola LeMats Yo no me acordaba Lo que reventaba La Magma Gata Reventa Toma Toma La Gran Guerra Easy ¿Le gusta la Cops 4 o Cold War? Prefiero la Cops 4 Con los años se ha puesto bien chido La Cops 4 Y eso que no use bazooka Porque luego es verdad que Uno piensa así Pero la Cops 4 solo es pura bazooka No bueno No necesariamente Solo si no quieres llorar Anexen al Richtofen Muertea Listo ¿Qué? ¿Otra más? ¿Otra oleada? Ah, con que sí Toma Richtofen Ah, gasto las balas de la Magma Gata Así porque nos van a dar munición Ahorita Pesado No importa No importa Vamos a la boss fight ya Listo papus Listo papus Está hecho Ya salió el Eduardo Qué grande Qué grande Ve bro ¿Sabes algo que es triste wey? El nombre de este del bot Normalmente son trabajadores de Treyarch ¿No? Creo que la gran mayoría ya no trabajan en Treyarch Qué sad Qué sad men Ahí es donde te pones a analizar Y dices Ala Qué pena Hemos perdido a todos F Uy Uy Directo con los panas Eh Pronto Tú trabajaste en Treyarch Mírales Muy real eso, ¿verdad? No nos estás mintiendo Te creo Llora en negro Uy Gente Se viene ahorita Twitch Espero que me acompañen Los que están en TikTok y en YouTube El cierro, gracias por esa corona Gracias papu Te quiero mucho Te quiero mucho el cierro Eres un crack Quita, 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 quita Y el cierro, gracias por las 40 rosas también Hazlo Richtofen, hazlo Sí Muere Brutus GG, gente Easter Egg completado Easter Egg Completado Último momento Para que puedan dejar ese like Gracias por bancar como siempre Son los mejores chicos Les voy dejando aquí mi canal de Twitch Porque ahorita vamos a estar en directo ahí un ratito más Vale que una horita Horita y media Ya veremos Gracias pa Amigos de TikTok Aquí les pongo mi canal de Twitch Se llama El Gaming Channel Mismo nombre Partidaza ¿No? Hubo bueno Hubo bueno El futuro cambió Nicolai Prohibido llorar chicos Mentirosos El futuro cambió Mastiff Hola ¿Qué vas a jugar en Twitch? Zombies Seguramente Zombies Hola Vanguardia Lelo Lelo Cuchillo sin filo Saludos ¿Quién? Hagan el mewin Mewin Hola Dios Hola chicos Que sad Ahí está el canal de Twitch Lo sigo poniendo Antes no entendía lo del Dr. Monty Es que no íbamos a enfrentar contra él Pero estuvo raro luego Cambiaron ahí la historia Pues si te dejamos morir ¿Cómo la ves? Herr Doctor Richtofen el creador del mewin Pero no es así Ay Dios Aquí apoyándote desde 2018 Un saludo Harp Te quiero pa No Vas a seguir o acaso directo Me voy a Twitch Daniel A la morada Yo pensé que Black Ops 4 Iba a ser el juego definitivo Que hasta Mira En un mundo perfecto En 2023 24 Todavía le seguirían sacando contenido A Black Ops 4 O al menos actualizándolo Todo el trabajo pesado No Pero este no es el mundo en el que vivimos No es este el mundo perfecto Este es yo Y ni siquiera Lo recordarás Ay Dios Que sad Que sad Gente nos vemos en la morada Gracias a los que me mandaron apoyo En TikTok Y en Youtube Las donaciones se agradecen un montón Los comentarios Que estén ahí viendo el directo Lo valoro Como no tienen ni idea Ustedes hacen que las noches sean mucho más divertidas Los quiero Nos vemos ahorita Adiós Que triste esta escena Adiós Bye bye Chau chau Finalizar en TikTok Y finalizamos Chau